Buenos días para todos, buenos días para todos. ¿Se escucha bien? Un dedito para arriba si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Gracias. Bien, algunas recomendaciones antes de... Hola, buen día. Buen día, buen día. Carina Estivel, ¿se escucha bien? Bárbaro, muchas gracias. Algunas recomendaciones antes de largar con la... Lo primero. Recuerden en el cartelito que tiene la computadora de ustedes de hacer el rename o el cambio de nombre, de poner en la institución el apellido o los apellidos de los que estén ahí para facilitarnos a nosotros el control de la asistencia posterior. Lo otro, recuerden de montearse para que no haya interferencias durante la presentación. A no ser que se habilite la palabra. Bueno, en ese caso pedimos la palabra como lo está haciendo la Serrana Duarte pero ahí en este momento que ahora sí... ¿Vieron cómo es Erika? Ahí va a tener que mutear Erika. Vienen ahí porque si no se escucha todo. Quiero pedir disculpas a algunos que se han integrado hoy a la mesa Erika, eso, mutearse. Pido disculpas a algunos que se integraron hoy a la mesa por algunos problemas logísticos. Vieron que los mails donde cambian una vocal, una consonante, va a cualquier lado y si ese mail casualmente existe no viene el rebote de que no llegó. Entonces hubo unos poquitos que tuvieron algunas dificultades pero creo que están subsanadas. Igualmente hoy se reenganchan en lo que estamos haciendo. Presento a las intérpretes de lengua de señas que tenemos acá al lado nuestro. A Lorena Christetsch y a Lorena Badareco que nos van a permitir la accesibilidad en lengua de señas uruguayas para las personas con dificultad de audición. Bien, la mesa de hoy está integrada por por mí, Agustín Bargeret, de Ministerio Sarupública, Carolina Quiroga y Estefanía Escaldia, ambas de la Dirección de Discapacidad de Elvides, con quienes vamos a trabajar hoy. Se va a conectar también Juan José Meré, el consultor Juan José Meré de Lupa y la doctora Yudice de la Subdirección General de la Salud del Ministerio es la que va a cerrar el evento al doctor del Medo I. Bien, largamos entonces con lo primero. Yo en el día de hoy, sabiendo que tenía la primera presentación, les pasé por mail, capaz que alguno lo pudo ver, una cierta sistematización de las cosas que mandaron en la tarea de observación. Muy bien la tarea de observación, la gran mayoría la realizó, y eso habla muy bien del involucramiento de ustedes en este curso, esta capacitación que estamos haciendo, con distintos grados de extensión, pero la gran mayoría, y está bueno, y si alguno no lo pudo hacer por razones X, les invitamos a que se animen aunque llegue tarde, porque es un buen ejercicio de poder visibilizar las barreras que tenemos en las propias instituciones. Esa sistematización que les mandé por mail, que les mandamos por mail, trae las principales, hubo algunas que llegaron ahora de mañana que lamentablemente no las pudimos integrar, por razones obvias, pero las del día de ayer sí las pudimos integrar, y muy rico el material, y es un material como para discutir y analizar en las propias instituciones, bueno, qué de todo esto se puede corregir. Yo voy a poner en pantalla rápidamente, para los que no lo vieron, algunas de ellas, y como para que sepamos de lo que estamos hablando. Un momento que me estoy... Las barreras físicas no fueron solicitadas, pero no podíamos dejarlas fuera, ya que varios expresaron algunas situaciones, y me parece importante visibilizarlas. Nosotros el énfasis de la capacitación está hecha en las barreras actitudinales y de comunicación, pero no queríamos dejarlas fuera. Después Carolina y Estefanía se van a referir con más detalles sobre ello. Simplemente las muestro para ver qué cosas les llaman la atención. Fíjense cuántas cosas que a veces ni nos damos cuenta. Tenemos una accesibilidad bárbara, pero le colocamos cajas adelante y quizá queda inutilizada. Tenemos unas rampas divinas, pero no controlamos que la gente no estacione. Tenemos buena accesibilidad en algunos lados de las instituciones, pero tenemos un gimnasio al cual las personas con dificultades motoras no pueden acceder. Y así podría seguir enumerando cosas que han aparecido. Entonces, acá hay todo un campo grande para ver qué se puede ir eliminando y qué cosas se pueden ir viendo cómo se van minimizando estas dificultades. Por ahí alguien decía cuesta mucha plata. No, no cuesta mucha plata. Hay cosas que son cero peso económico. Hay cosas que sí cuesta mucha plata. Pero bueno, empecemos por las que no cuestan plata que me parece que dependen de actitudes, depende de voluntad de la institución. Eso respecto a las barreras físicas. Después hay una serie... Espérenme un poquito. Acá vienen las barreras comunicacionales. Vayan viendo qué les llama la atención, porque después capaz que si da, abrimos una ruedita de opiniones. Desconocimiento de la cantidad de usuarios que se encuentran en situaciones de discapacidad y su contexto. En un mundo donde las dificultades económicas, los recursos económicos son limitados, es de buena administración, más allá de que los centros deberían tener un acceso universal, es lo deseable, es hacia donde tendemos. Está bueno poder identificar dónde tenemos las personas con discapacidad o dónde las tenemos concentradas. ¿Para qué? Para que esos recursos puedan canalizarse a que haya algunos servicios que puedan cumplir efectivamente la función para la que están hechos. En el capítulo 7 ustedes tienen una forma de identificación que se hace a través de las preguntas del Grupo de Washington, que más que de identificar discapacidad, identifica deficiencias, pero que permite, por ejemplo, algo que se hablaba ayer, bueno, ¿dónde se atienden las personas con dificultades de sordera, por ejemplo? ¿Dónde se atienden las personas sordas? Capaz que no es... Fíjense que en las tareas que ustedes pusieron, prácticamente todo el mundo salió a... o la gran mayoría, bueno, hay que estudiar lengua de señas uruguaya, hay que tener lenguas intérpretes en todas las instituciones, algo que es muy caro, algo que tiene muchos años para estudiarse, son creo que cuatro años, capaz que hay un tema de recursos que hay que optimizarlo. Por ahí ayer Victoria Cortazo, que estaba la representante acá de la Comisión Honoraria, nos decía, capaz que no consiste en que todo el mundo salga a estudiar lengua de señas uruguaya, capaz que cada institución debería tener algún intérprete de lengua de señas a disposición cada vez que se necesite para la propia institución. Por ahí, en algún departamento, capaz que no es por institución y capaz que es en esa cooperación público-privado que tenemos que ayudarnos en ese aspecto. Hay aplicaciones en este momento que están pintando el poder como hacer de traducción y el Mides tiene también un servicio que es limitado en su extensión, pero que permite, sobre todo a la gente de ACE, que... Ayúdenme ustedes, Germán. La atención a usuarios y... Sí. La atención a usuarios y policrínicas de ACE. Entonces, por ahí, eso lo nombra a modo de información como para ir como ampliando un poco el panorama de ellos. Otras cosas que se refieren a la comunicación, fíjense que hay unas cuantas, ¿eh? A veces tenemos formas de llamar a los pacientes que no contemplan lo visual y lo auditivo y ahí hay alguien que se está bromando, alguien que no está pudiendo acceder a la información debidamente. Por ahí, alguien decía en una de las tareas el médico a veces llama sentado desde su escritorio, desde lejos, consultorios a veces medios a media luz, no resulta accesible, evidentemente, para nada. Son cosas que tienen que ver con actitudes, pero que tienen que ver con la forma que se comunica los mensajes que se quieren transmitir. Bien, simplemente, insisto, esto es para analizar en cada institución, viendo a ver qué cosas podemos ir corrigiendo. Vamos a las actitudinales, aguante un poquito. fíjense que esto son cosas que ustedes mismos en una observación muy ingenua, rápidamente se dieron cuenta de que está pasando. Y las personas con discapacidad son personas como nosotros que son sujetos de derechos que tienen derecho a atenderse. Por ahí, alguien nos decía la otra vez hay personas que no están pudiendo acceder al Papa Nicolau, a la mamografía, el mamógrafo que tiene los vástagos movibles en muchos lados lo tiene roto, las camillas no son adecuadas para personas con dificultades motrices, no sé, en fin, hay cosas para corregir importantes que es necesario repensar. Fíjense lo actitudinal, cosas que ya se han dicho, concesiones antiguas no adecuadas, sobre protección, paternalismo, verlos como sujetos pasivos que solo reciben y no capaces de aportar, esto es grueso, normalizar el dolor de la persona, la persona de discapacidad no necesariamente tiene que estar con dolor, pero uno a veces se la imagina de esa manera, bueno, en el léxico, es decir, cómo se les llama, mucho desconocimiento, se habló mucho de falta de capacitación, con la discapacidad intelectual generalmente hay mucho de no saber cómo abordarla y esto crea muchas veces nerviosismo en el personal de salud, bueno, hay que de alguna manera poder encontrar formas dignas de abordar y capaz que una persona con, por ejemplo, con autismo, debiéramos poder identificar para que no tengan que esperar porque la espera es lo que les causa muchas veces el nerviosismo más que una persona común y corriente que no tiene autismo y en realidad si le diéramos los primeros números o los últimos números evitaríamos exponernos y exponernos en la situación de consulta alguna de esas dificultades. Discriminaciones, prejuicios, tendemos a resolver por ellos, a veces hay que preguntarles a ellos, yo diría siempre que preguntarles a ellos en qué podemos ayudarlos y cómo, falta de empatía, a veces cuando la empatía está buscamos formas alternativas o originales un poquito de buscar cómo ayudarles a resolver. Esto lo vamos a ver igual después con más detalles. Después, había dos preguntas, eso respecto a las barreras, con respecto a las acciones para eliminarlas, surgieron cosas muy interesantes, nombro algunas de las que están, que las direcciones de diferentes centros definen como prioridad ser posible la accesibilidad. Esto no es menor, digo, si bien todo depende de la intencionalidad y la buena voluntad de cada una de las personas y la sensibilidad, cuando en los centros en los avicios hay una sensibilidad directa desde la dirección como prioridad, todo se vuelve más fácil y capaz que algunas acciones empiezan a ser más rápidas de ayudar a implementar. Hay cosas que tienen que ver con las estructuras edilicias que a veces no son fáciles, pero que ustedes saben que todas las construcciones nuevas hay todo el tema de la accesibilidad que se está exigiendo que muchas veces no pasa por las construcciones directas. Visibilizar lo invisible, cuando las dificultades se vuelven invisibles dejan de preocuparnos y eso no está bueno. La capacitación, incorporar campañas de sensibilización, ustedes sigan mirando un poco todo lo que se va presentando, qué cosas les va llamando la atención. Estaría bueno que se implementen los programas un aviso con la discapacidad del paciente. Fíjense esto, en ACE se había empezado a hacer a nivel central en el periodo pasado por un tema informático quedó por el camino, pero está bueno saber que si una persona tiene deficiencia acústica va a necesitar más tiempo para la atención, o que si una persona tiene una deficiencia intelectual o de tipo psicosocial, quizás necesite que se le dé los primeros números o los últimos números en la agenda, y no solo en la agenda, sino también para los estudios, si una persona tiene una dificultad motriz y tiene que hacerse una mamografía, el mamógrafo debe poder ajustarse a su dificultad, a veces es cruel cuando uno siente a personas con discapacidad, yo nunca en la vida me pude hacer una mamografía o un papanicolado porque el servicio de salud no tiene los aparatos adecuados para hacérmelo, y eso es cruel, porque habla de la inaccesibilidad todavía existente en los servicios. Intercambiar con organizaciones locales, a veces cuando uno no sabe cómo mejorar mejorar o reducir las barreras que a veces las organizaciones locales de personas con discapacidad nos pueden ayudar como a ir encontrando formas alternativas hasta que se logre hacerlo de una manera definitiva. las oficinas de atención al usuario que puedan estar adecuadas para poder recibir las consultas, las sugerencias de las personas, fíjense lo de las camillas, regulable en la altura para facilitar la transferencia, en fin, hay un montón de cosas que están siendo dichas que yo lo que le estamos sugiriendo es esto debe ser motivo de revisión en las instituciones. Se pidió dos personas por institución justamente buscando que esto ocupe después a la institución en cómo lograr ir mejorando y cambiando estas realidades. Y voy a la última intervención que la última pregunta que tenía que hay cosas muy interesantes acá en las resistencias a los cambios. Esperen un poquito. Bien. Las resistencias a los cambios salieron se habla mucho de las resistencias la desmotivación el multiempleo sobrecarga limitaciones edilicias todas cosas que pueden resistir en algún momento a los cambios como pueden ver ustedes lograron identificar unas cuantas fíjense estas últimas en los cursos de lengua de señas veo que además del costo que pueden tener vivimos un departamento alejado de la capital del país y muchas veces el acceso a este tipo de cursos es limitado bueno rastrear en cada departamento hay gente que está capacitada en lengua de señas capaz que no consiste en que todos salgan a aprender lengua de señas sino en que esos recursos que tenemos identificarlos y optimizarlos temor a un desempeño inclusivo de arreglar el mito de la discapacidad la rutina fíjense que interesante esto la accesibilidad geográfica falta de transporte adecuado que ayer hablaban bastante sobre este tema bien como pueden ver hay mucha cosa identificada y yo me tomo la libertad de leer algunas intervenciones que no son por este mejor que otras pero que son bastante significativas Eduardo decía creo que es gasto para la empresa y no una real inversión por el bien de todo esto es un derecho de las personas es un derecho a la atención de la salud que tiene que sea universal y hay cosas muy simples que a veces muchas veces no significa gasto para la empresa y podemos mejorar muchísimo la accesibilidad por ahí Fernanda de la asistencial de Maldonado decía para todos estos cambios hay que invertir no no necesariamente hay que invertir a veces se trata de optimizar los recursos que ya están y de visibilizar y empezar a generar algunos cambios que lo actitudinal muchas veces es mucho más excluyente discriminatorio que la parte física si decimos la parte física quizás si haya que invertir pero estamos hablando de lo actitudinal y de lo comunicacional que tiene que ver con cómo atendemos a los pacientes que tenemos dificultades dice Gabriel Flores del hospital de Yung dificultad para desarraigar creencias o costumbres no favorables que vienen arrastrándose de antaño a veces basta solo un pequeño cambio de actitud de parte del personal que asiste para hacer la diferencia son aportes significativos estos y en otros somos tan rutinarios dice María Rodríguez de Cardona somos tan rutinarios que no vemos esto como un problema a veces la invisibilización de los problemas hace que en la rutina nos olvidemos que esto realmente hay gente que tiene serias dificultades para acceder ayer se decía donde se atienden las personas sordas donde se atienden las personas ciegas en mi institución no hay nadie que se atienda que tenga dificultades auditivas no es imposible si uno mira las islas de discapacidad en el país en algún lado están siendo atendidas o en algún lado no están siendo atendidas y no están pudiendo llegar al servicio de salud y esto es una toma de conciencia importante que es necesario que hagamos ahí decía cada institución debería poseer pictogramas informativos en la guía aparecen unos pictogramas o sistemas alternativos de comunicación buscando dar ideas a veces en las personas que tienen dificultad en la comunicación a veces los pictogramas ayudan a poner en palabras lo que están sintiendo dónde les duele esto está todo en internet no hay que buscar mucho ahí en la guía le estamos proponiendo algunos que nos parecieron interesantes a los efectos de vehiculizar un poco un cambio en la manera de atender dice Soledad del Mautone que se pueda estipular un lugar en la agenda médica con más tiempo de atención que se le pueda brindar un mayor tiempo de paciente con discapacidades ya que esto lleva un mayor tiempo en la consulta algunos tipos de discapacidades sí otros no y esto es importante que podamos pensarlo para adecuar así como adecuamos los tiempos para los adultos mayores cuando vienen a atenderse poder adecuar el tiempo necesario para que la consulta se haga de manera feliz y pertinente con alguna de las personas que lo necesitan por ejemplo una camisa que tenga para regular la altura para poder ser más fácil ayudar a un paciente con dificultad de movilizar y subirse la misma consultorios muy chicos que en algunos ni una silla de ruedas puede entrar y se dificulta la consulta médica para que queremos la rampa en la entrada del servicio si después la silla de ruedas no logra entrar en el consultorio porque la puerta es chica es decir poder como pensar estas cosas ver recorrer recorrer no solo la sede central sino en el caso de los privados las policlínicas de atención que cosas se pueden ir adecuando y mejorando y por acá un último una última mención de Leticia de Candel que decía como gran barrera no reconocer las personas con discapacidad como sujeto derecho yo creo que esta es la base darse cuenta que una persona con discapacidad es una persona como cualquiera de todos nosotros que tiene alguna dificultad para interaccionar con el medio ambiente y el medio ambiente tiene que volverse amigable para que esa discapacidad pueda dejar de serla que quede solamente si es el caso la deficiencia en el mejor de los casos recuerden ayer que hablamos de que deficiencia no es lo mismo de que discapacidad la discapacidad y mucho de la acción en la interacción del ambiente que vuelve esa deficiencia como una barrera muy importante que no logra modificarlo ¿cuál es la barrera? ¿la deficiencia? sí la deficiencia es barrera pero es mucho más importante la deficiencia la barrera que le pone el medio ambiente que no le permite adecuarse dentro de la situación que le toca abrir abrimos una ruedita de intervenciones levantando la mano cosas que le llamaron la atención en general traten de ser intervenciones relativamente cortas así le damos que tengan tiempo todos los que puedan quieran los escucho comentarios cosas que les hayan llamado la atención Eduardo tenés que demutearte Eduardo perdón perdón buen día buen día no eso que usted pasó ahí se nos va a hacer llegar a la institución para tener una guía de los deberes que hicimos todos digo ¿resumen ese? sí se lo se lo mandé ahora en la mañana antes de empezar para que lo que ah no lo vi no lo vi no lo vi igualmente se les va a mandar en forma más completa porque ya te digo algunas tareas vinieron en el correr de la mañana y no están integradas en esta sistematización la gran mayoría de los participantes lo la realizaron y tiene una riqueza muy grande todo lo que ustedes han enviado ¿sí? se lo manda les vamos a matar si la todo lo que todo lo que hayan porque a veces lo que plantea un servicio no se me ocurrió a mí pero es verdad sigue siendo una barrera ¿sí? está, está sigo insistiendo simplemente termino faltan los arquitectos acá que hacen los consultorios chiquititos y se olvidan de las sillas de ruedas y todo acá tenemos ese problema la silla de ruedas va por la rampa va todo divino en el policlínico pero los consultorios son de dos por dos y la silla de ruedas queda afuera y el paciente hay que entrar o apulso todo mal hicieron un policlínico nuevo pero pero me parece que ahí el desconocimiento de de la de la parte de arquitectura estuvo presente sí de todas maneras ahora cuando Carolina de Estefanía se sistematice un poco más esto van a ver que la parte de construcción está regida por las normas unidas los arquitectos lo saben capaz que hay hay que afinar un poco la estamos de acuerdo contigo que lo involucrar más a los arquitectos ayudaría un poco a evitar ese tipo de cosas pero toda construcción nueva que se genere en este momento debe estar regida por las normas unidas que tienen hay un tamaño adecuado para las puertas que contempla las sillas de ruedas a veces el tema es en las casas que reciclamos los arquitectos a veces no tienen en cuenta ese tipo de cosas gracias gracias a ti conde y labor bueno buenos días para todos somos de Maldonado de asistencial médica de verdad que empezamos a observar el lugar donde trabajamos y encontramos muchas más cosas de las que pensamos de verdad que es verdad hay cambios como yo puse la cosa que la parte económica capaz que era era un impedimento para hacer todos estos cambios pero de verdad que es cierto hay un montón de cambios que se pueden hacer que no son de un gasto grande económico a veces nada es optimizar recursos de verdad que lo que conversamos ahora con la dirección técnica es que la presidenta de la institución está haciendo un convenio que no está firmado todavía pero para ofrecerle a los pacientes con discapacidad auditiva cuando tengan coordinada la consulta se le va a contratar no sé si es honorario o no pero se le va a contratar un un intérprete de señas para que acompañen en la consulta como primera instancia para ir aportando y haciendo la inclusión de estos pacientes con todo este material que tenemos que se lo vamos a entregar a la dirección técnica ojalá podamos hacer varios cambios que no son muy grandes pero que pueden ayudar mucho bien todo cambio que se haga un bien de la accesibilidad recuerden que están generando que las personas puedan realmente efectivizar el derecho a la atención a la salud Adriana Adriana López gracias hola buen día yo soy de Rivera licenciada en enfermería la directora del centro de salud Rivera Chica y si realmente observando uno puede ver la dificultad que tenemos con las sillas de ruedas tenemos rampas para subir pero en realidad nuestra planta física es muy chica los consultorios son chicos tenemos un corredor que es angosto también pensamos en la camilla de ginecología y no tenemos una camilla angosta chiquita que no tiene posibilidades para digamos seguridad para poner a un paciente que esté en silla ruedas en nuestros baños tampoco tienen tienen digamos para apoyarse seguridad como para digamos la persona pueda ser independiente en ir al baño ¿verdad? entonces son cosas muy importantes que a veces al correr uno no no se puede identificar ¿no? entonces digo me pareció muy bueno poder mirar desde esa perspectiva gracias gracias Adriana este hospital de Cardona que está levantando la mano ¿tienes que hablar? María Rodríguez de los hospitales María adelante se te escucha muy muy bajo sí un poco de todo lo que se es muy valioso a partir de este punto de que qué poco miramos qué poco miramos lo que necesitamos lo poco que vemos ¿no? necesita el paciente en sí entonces me parece que esto nos hace pensar para empezar en algún punto a trabajar sobre esto se va la voz María gracias por el aporte Victoria te tiene la mano levantada el último aporte y después pasaríamos a una segunda intervención de Juan José Moré de Lupa que está urgido también por los horarios de los cuales él dispone Victoria es de Camec Rosario también las rampas son muy empinadas y a veces los funcionarios por ejemplo hablo de mi persona para poder ayudar llevar al paciente hacia el auto son tan empinadas que a veces vamos hasta corriendo miedo de que esa persona se caiga y también por ejemplo en los baños desde la emergencia por ejemplo creo que está para hacerse nueva la emergencia son dos baños muy chiquitos que también mucha dificultad para llevar un paciente en silla de rueda que no se puede llevar un paciente en silla de rueda bien gracias Victoria un último comentario uno de los de los aportes que mandaron en las tareas creo que es de Vergara planteaban la dificultad de no poder tener los servicios del Mides acá bueno las dos compañeras del Mides y Germán que está por acá también ya tomaron nota se van a poner en contacto con la gente del centro auxiliar de Vergara porque en 93 sin duda acá hay un referente del Mides y a veces estas instancias ayudan justamente a vehiculizar estos pedidos de ayuda muchas gracias por todo lo lo aportado y vamos a darle paso entonces en la al amigo Juan José Beré hola buenos días a todos y todas gracias Agustín me escuchas bien si 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 bien bueno agradecerles a todos y todas por la presencia para los que no te conocen Juan José Meré es consultor del UPA que viene colaborando tanto con el Mides con el Ministerio de Salud Pública en las políticas de discapacidad que lleva adelante todos los ministerios vehiculizando justamente mucho de los esfuerzos que estamos realizando entre ellos esta capacitación y la guía que les va a llegar luego de la capacitación adelante Juan José bueno muchas gracias en realidad yo creo que hay que felicitar a los equipos técnicos liderados por por Karen Sass este en el Mides el equipo técnico liderado por mi querido tocayo Juan Lascuague y Agustín y y bueno y como dije ayer este reconocer porque los veo a todos y todas en los lugares de trabajo este esfuerzo este sobrefuerzo que hacen para poder favorecer la inclusión efectiva en los servicios de salud si yo tengo el tiempo acotado lo quiero aprovechar bien voy a compartir la pantalla voy a compartir ahí va ustedes me dirán si se ve bien la pantalla ¿sí? si bien bueno en fin la cuestión desde USPA del fondo de población que tiene como mandato la salud sexual y reproductiva los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas pero en particular de aquellos grupos más vulnerados en sus derechos integrar en el buen trato y en la atención de calidad a las personas con discapacidad sus deseos sus interacciones sus sus relaciones afectivas y sexuales en tanto las personas con discapacidad son seres sexuales y sexuados es clave estaba oyendo entre cuando se estaba hablando de todas las barreras físicas de todas las barreras físicas a las cuales se enfrentan las personas con discapacidad en nuestro país no diría solo en los centros de salud podríamos hablar de los centros educativos sin rampas con 20 o 30 escalones o podríamos hablar de los espacios de recreación o los espacios laborales las barreras físicas como ustedes muy bien identificaron es un gran componente de la discapacidad en este en esta perspectiva del modelo del modelo el modelo social de la discapacidad pero las barreras más duras de desconstruir están acá dentro están adentro de cada uno de nosotros que mira la discapacidad como una falta de o de visión o de audición o de capacidad de caminar en vez de hacer ese ese movimiento y que pone en interacción la diversidad funcional motriz auditiva intelectual psicosocial con el entorno porque allí es donde uno tiene las oportunidades o los obstáculos y esas barreras que se llaman actitudinales pero que son las ideas los prejuicios los conceptos tienen una fortaleza tal a nivel de la sexualidad que transforma a las personas con discapacidad a los adolescentes y jóvenes a las mujeres en personas desexualizadas esa como lo vamos a ver es un gran tema esto tiene varios componentes en una conferencia que yo di en el 2020 plena pandemia para una organización de América Latina la en el chat una mamá había puesto mi hijo Dani tiene 17 años parálisis cerebral profunda y él tiene su pudor busca a veces cómo puede tocarse y con mucha frecuencia algunas de mis amigas me dicen cómo es su parte sexual pero enseguida bueno de por sí él no va a poder hacer nunca nada y la madre que concluye así está la sociedad cerrada falta de información falta de sensibilidad yo les quería decir que en un estudio que podemos compartir sobre jóvenes con discapacidad realizado a nivel mundial por el UNFPA y la cooperación española esta desexualización esta falta de herramientas para que adolescentes y jóvenes puedan manejar sus deseos su sexualidad su cuerpo trae consecuencias y las consecuencias son los abusos que casi entre 40 y 70% de las mujeres sufren jóvenes sufren en todo el mundo antes de los 18 años también los varones y no estamos hablando solamente de los países en desarrollo porque este estudio tenía cuatro casos estudió cuatro casos en profundidad España Ecuador Marruecos y Mozambique creo si no me equivoco pero además estudió las legislaciones y la evidencia disponible en todos los países de estos cuatro continentes y mostraba que en todos había un acceso limitado a los servicios de salud sexual y reproductiva que no tenían la capacidad de poder expresar sus propios sentires porque no había intimidad porque siempre estaban acompañados de la familia porque no podían expresar las situaciones de discriminación o de vulneración a las cuales estaban enfrentadas ¿qué es el gran tema de esto? y el gran tema de esto es reconocer que la sexualidad está asociada a la diversidad que el buen trato implica que reconozcamos en cada joven y en cada mujer con discapacidad una persona con su propia sexualidad sus propios deseos su propia necesidad de comentar expresar preguntar en la intimidad de la consulta como la legislación vigente se lo permite a partir de los 14 años sin mamá y sin papá pero eso depende de la otra parte de quien genera ese espacio de empatía y de confianza y dice gentilmente a la familia que quiere tener un espacio de conversación privada Juan sí una dificultad que me pone alguien en el chat que no se ve la presentación déjame chequear un poquito este tema bueno voy avanzando igual ya solucionaron bueno bárbaro lo interesante de decir para todos es que la sexualidad es diversa pero diversa para todas las personas porque es una una dimensión muy singular cada uno vive su expresión afectiva sus deseos sus atracciones de una manera muy personal y depende del contexto donde está depende de la de la trayectoria de vida depende de cómo se conversa en la familia desde el inicio desde que nació dos tres cuatro cinco años y cómo se maneja esa sexualidad en la familia que es el primer espacio de socialización y es por eso que para muchas familias la sexualidad de sus niños niñas y adolescentes genera mucho miedo genera miedo al abuso genera miedo a la violencia sexual a la violación que como ustedes ven es una moneda más corriente que para los niños y las niñas y los adolescentes sin discapacidad y eso se muchas veces el silencio se cree que es la herramienta para protegerlos y no es eso es precisamente el silencio el factor decisivo para para generar situaciones de riesgo porque no se le da a los niños las niñas y los adolescentes las herramientas para poder proteger su cuerpo y decir que el cuerpo es de ellos nadie lo puede tocar nadie puede decir que se desnuden nadie puede decir que toquen las que toquen a otras personas y eso parte de pensar que las personas con discapacidad son seres desexualizados y esto se reproduce cotidianamente no te toques no sé qué puede pasar si le hablo de sexo o lo que decía la amiga de esa mamá de la región andina siempre va a ser una niña el tema no le interesa no vale la pena hablar si no va a tener pareja nunca va a tener hijos no piensa en eso todas estas palabras frases comentarios que niños niñas y adolescentes escuchan escuchan directamente o escuchan que su familia se lo dicen a otros genera realidad genera temor genera vergüenza genera encierro sobre sí mismo o sí misma y genera sufrimiento inútil entonces ustedes están en todos los lugares del sistema de salud y más en primer nivel tienen la posibilidad de desmontar uno a uno estos mitos y prejuicios que contradicen toda la evidencia científica las personas con discapacidad tienen deseos tienen necesidades sexuales las personas con discapacidad no tienen una sexualidad descontrolada y exacerbada lo que no tienen es la posibilidad de que les hablen y que les digan que no hay que tocarse los genitales en público que eso se hace porque hay que darles la alternativa como a todos los niños y las niñas que explorarse tocarse jugar con otras otros niños y niñas y tocarse es una condición que se hace en la intimidad porque es necesario explorarse que hay que son atractivas deseadas objeto de amor y de atracción por otras personas y que pueden tener relaciones sexuales y afectivas que pueden tener hijos y hijas que pueden transitar situaciones de maternidad y paternidad claro precisan sistemas de apoyo sistemas de apoyo que se adapten a las necesidades específicas como para todas las personas la normalidad no existe pero no existe en ningún tema y menos en la sexualidad lo que existe es bueno la heterosexualidad es más común que la homosexualidad o la o la identidad este no binaria como es este las personas trans pero eso no es normalidad eso es común una frecuencia una un porcentaje porque la normalidad es la diversidad entonces en la consulta tenemos desde la enfermera desde la nurse desde quien recibe tenemos grandes herramientas romper el silencio hablar del cuerpo hablar de cómo se siente jamás dando por sentado la heterosexualidad porque la aquí como para las personas con discapacidad pero como para todas las personas esa presunción de la heterosexualidad cierra obviamente toda la puerta a la expresión de la diversidad hablar de los encuentros amorosos hablar con información accesible y verdadera y hablar también del cuidado de las relaciones en las relaciones sexuales ustedes como vieron las personas con discapacidad tienen mayor proporción mayores chances de tener ITS y VIH y sí porque la información es muy poca y hay algo que nosotros sacamos de una investigación que hicimos con el IBI liderado por Sergio Merenzman que es con 100 familias que estaban de acuerdo en los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes pero llegado el momento de respetar la intimidad los hacían dormir con la puerta abierta o el baño la puerta semiabierta o pensar que mejor que no salgan porque la violencia y el abuso sexual está acechando afuera no el abuso y la violencia sexual en la mayoría absoluta de los casos es intrafamiliar son los parientes son los amigos de los parientes son los amigos de los amigos de los parientes que abusan de niños niñas y adolescentes con y sin discapacidad no es el afuera el afuera es una minoría y por qué sucede porque no se le ha dado las herramientas para que cuiden su cuerpo para que tengan un canal directo con una persona que puede ser el el profesional de la salud pero tiene que ser sobre todo la mamá o el papá quien tenga el canal directo de confianza y el niño niña adolescente con discapacidad diga me quieren tocar me ofrecieron desnudarme me dijeron que se iba a desnudar y que yo lo iba a tocar o la iba a tocar eso empieza en la infancia en la infancia pequeña pero para eso hay que romper los propios esos techos de expectativas que nosotros ponemos en los niños y las niñas con discapacidad y yo les voy a decir una cosa lo que no hacemos como adultos responsables como referentes como como profesionales de la salud como educadores lo hace la web la internet las redes sociales y lo hace sobre todo por la pornografía todos los niños y niñas y adolescentes todos los estudios incluyendo Uruguay concluyen que cada vez más temprano acceden a los a lo que ya sabemos porque acá todos tenemos hijos sobrinos amigos todos tienen el celular el smartphone entran a las redes navegan no somos no estamos ahí como gran hermano muchas veces para mirar lo que lo que en donde están entrando la pornografía ocupa el lugar que nosotros no estamos ocupando como adultos y esta esto esta esta figura de frato me parece que toca perfecto que ya los versos o los cuentos frente al internet ya no tienen andamiento por lo cual yo diría que el derecho a la intimidad el derecho a querer el derecho a recibir una información totalmente clara accesible como estaban hablando y para eso hay múltiples dispositivos las láminas bueno la la interpretación en algunos casos la lectura de pantallas en internet con lo con lo que podemos pasarle nosotros cuando trabajamos para mejorar los estándares de la atención en salud para las personas con discapacidad no estamos trabajando solo para las personas con discapacidad trabajamos para todos aquellos grupos vulnerados que tienen limitaciones al derecho a entrar a recibir una atención de calidad afrodescendientes personas pobres personas LGBT entonces el gesto que hagamos en los centros de salud es decisivo decisivo para cambiarle la vida a personas que como decía Karen Sass ayer pueden y tienen a veces muchas veces solamente como único lugar de interacción social el centro de salud por esto que estas capacitaciones son tan importantes porque no se las puede dejar a profesionales de la salud cualquiera sea el lugar que tienen solo con un escarbadiente muchas gracias gracias Juan José como ven esta intervención que si bien parecería como que va hacia otro tema tiene que ver justamente con accesibilidad también en un tema que es un tema neurálgico y muy necesario al respecto les vamos a compartir cuando mandemos los materiales la guía sobre recomendaciones para salud sexual y reproductiva en las personas con discapacidad guía también realizada en conjunto con el Mides y no solo con el Mides con otras instituciones de del país que justamente lo que busca es darle forma a esto que nos expone nos expuso por ahí magistralmente dice una de las comentarios en el chat excelente exposición excelente muchas gracias excelente pero que de alguna manera son aportes que desconocemos dice alguien bueno capaz que es necesario vehiculizar esta parte que nos plantea Juan José en los equipos de salud sexual y reproductiva en los equipos de salud de primera atención como para poder como bueno aportar nuestro grano de arena en esto que sin duda que es tarea de todos muchas veces las instituciones educativas están requiriendo de los servicios de los equipos de atención primaria de los servicios de salud para trabajar en conjunto para hacer acciones que junten sinergias y bueno la guía esta puede ser un un buen insumo para canalizar y ir en la misma dirección en este sentido Agustín solo una cosita no porque veo colegas que han escrito colegas yo soy sociólogo pero digo colegas que trabajamos en el área de la salud de Florida de de Cerro Largo donde estuvimos hace poco bueno Florida voy seguido también a Paysandú a Cerro Largo y bueno nosotros para UNFPA como decía Agustín los derechos de las personas con discapacidad es una línea estratégica de trabajo y quedamos totalmente totalmente dispuestos a poder participar ir conversar abrir los espacios de diálogo sobre estos temas con los trabajadores de la salud pero también en interacción con la familia de adolescentes y jóvenes con discapacidad que se encuentran sin herramientas muchas veces y no saben manejar todo este proceso de crecimiento y desarrollo psicosexual de adolescentes y jóvenes así que creo como decía Agustín que son temas que son críticos pero que hacen al trato y buen trato porque reconocen la integralidad de las personas con discapacidad yo voy a facilitar varios materiales que ustedes vieron que utilicé en la presentación y puse mi teléfono puse mi correo este bueno es un tema clave y por eso estamos en esta alianza con el Ministerio de Salud y con y con este y con el Mides haciéndolo así que bueno les agradezco mucho me tengo que retirar y y bueno este que sigan este incorporando muchas herramientas y sobre todo compartiendo hay dos hay dos dos palabras me puedo quedar a escucharlas si querés Agustín bien de Patricia Eduardo sí y le damos la palabra a Victoria primero entonces Victoria si tenés la mano levantada de hoy o es para ahora y Eduardo que estamos tengo claro que es ahora no lo mío es cortito primero realmente felicitar al sociólogo Meret porque la charla de la presentación que acaba de dar es tan clara tan movilizadora la verdad la verdad que lo felicito me encantó este obviamente usted me ganó de mano porque yo iba a preguntar si si ustedes a otro nivel daban este tipo de de charlas a a docentes a estudiantes a a a a a las familias que que tienen que tienen hijos con discapacidad esto se da en los informativos claramente las violaciones son dentro de la familia está comprobado no 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 hay que buscar muy lejos cuando pasa este un problema de abuso sexual de de un joven discapacitado hay que buscar cercanamente la verdad es que me encantó la la presentación este meré este muy movilizadora y y bueno quería felicitarlo y ojalá este tipo de cosas se se repitan en otro ámbito para poder consentizar a la gente de de que si de que la gente con discapacidad tiene tanto deseo sexual o necesidades este homosexuales o heterosexuales como cualquier otra persona y que los que no sabemos nada del tema somos nosotros y que y que no 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 falta muchísimo por aprender agradecerle a usted nuevamente realmente me encantó la presentación muchas muchas gracias gracias Eduardo le damos la palabra perdón gracias Eduardo le damos la palabra a Patricia hola buenos días primero que nada bueno agradecer la excelente exposición de Juan la verdad que me encantó yo fui una de las que envió la tarea hoy de mañana porque fue imposible ayer por estar justamente trabajando en la facultad de enfermería y no la pude hacer este yo trabajo en la cátedra de salud sexual y reproductiva justamente antes era matarme infantil y ahora pasa a llamarse así y este creo que es un gran debe que tenemos ¿no? el tema de los derechos de las personas con discapacidad siempre me me llamó este tema me llama la atención me moviliza mucho y me parece que está totalmente olvidado dentro de lo que es también ¿no? la formación de esos futuros profesionales en el trabajo con personas con una discapacidad entonces quería bueno decirle a Juan que lo voy a estar llamando porque me gustaría poderme formar un poco más en este tema para poder incorporarlo un poco más en la currícula cuando uno habla de derechos sexuales y reproductivos ¿no? de mujeres hombres este bueno pensar también que tenemos esas otras capacidades diferentes y poderlas abarcar y que el estudiante salga con mayor conocimiento de lo que es y que no nos pase como a nosotros que después nos tenemos que enfrentar que bueno por suerte lo hacemos con muchos años de trabajo el poder hacer algo así que eso que me voy a estar comunicando muchísimas gracias gracias Patricia vuelvo a pasar el aviso la parte de recomendaciones en salud sexual y reproductiva para las personas con discapacidad es una guía normativa del ministerio que es del 2020 que ya ha tenido dos ediciones y bueno se las mandamos con los materiales un poco del curso porque en realidad digo tendría que haber llegado a todos los servicios que están trabajando en salud sexual y reproductiva y que puede ser iluminatoria de todas maneras todos los materiales de discapacidad del ministerio los van a encontrar cuando entran al menú áreas de programas o programas prioritarios se llama y ahí buscan el programa discapacidad están listados todos los materiales que tienen que ver con las políticas de discapacidad y salud que venimos llevando adelante muchos los pueden bajar tranquilamente muchos de ellos han sido construidos en conjunto con la Secretaría con el Mides concretamente con el programa de discapacidad y bueno que tiene un consenso bastante importante desde la sociedad civil también bueno pasamos damos por terminada esta parte pasamos a la intervención de Estefanía Escaglia y Carolina Quiroga que volvemos un poquito a a las tareas que ustedes trajeron para que no se vaya mucho por las ramas de muchos temas volvemos a la accesibilidad y al buen trato y a las barreras específicas ellas un poco nos van a concentrar un poquito en esto de de poder como vieron que en el día de ayer estuvimos hablando de barreras bueno ir viendo como podemos ir modificando y qué cosas es importante que se puedan modificar le doy la palabra a ellos hola buenos días para todos y todas bueno sin duda es que está conectado todo lo que se viene exponiendo en la jornada de ayer y en la de hoy sin lugar a dudas el tema de la sexualidad y los derechos de las personas ¿se escucha? ¿se escucha abajo? ok bien ¿se escucha bien? perfecto nada sin lugar a dudas que el tema de los derechos de las personas con discapacidad en lo que refiere a la sexualidad es muy importante mencionarlo y me quedo con esto bien me quedo con esto de de integrar ¿no? y de sumar ¿no? en esto de las de trabajar conjuntamente con las familias y con las personas con discapacidad ¿no? sobre sus derechos ¿no? muchas veces que no son conocidos por las propias personas con discapacidad así que bueno volviendo al tema de la accesibilidad bueno vamos a ver un poco qué qué podemos hablar en relación a la accesibilidad sobre qué qué encuentran en los distintos lugares de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad universal ¿tenemos a poner pantalla completa? arriba en ver abajo ahí bien ¿qué es la accesibilidad? bueno la accesibilidad es la condición que deben cumplir los entornos viviendas servicios transportes y herramientas para ser utilizables practicables comprensibles por todas las personas con la mayor autonomía y seguridad posible hablamos de que la verdadera accesibilidad es aquella que no se nota digamos que cuando una persona puede hacer uso de cualquier servicio de espacio sin algo que sea visible visible como evidentemente visible ¿no? digamos que cuando hablamos de accesibilidad universal las personas las personas podrían hacer uso de cualquier espacio y no tener por qué por ejemplo si bueno tenemos una rampa voy a colocar una rampa si estuviera todo al mismo nivel por ejemplo en cuanto a la accesibilidad física no habría necesidad de ubicar y colocar rampas en los lugares que tenemos hoy día la accesibilidad universal está relacionada con lo que es el principio del diseño universal ¿no? lo que tiene que ver con aquellas cosas que se van produciendo los productos los entornos los programas los servicios para todas las personas o sea cuando se diseña algo cuando se piensa en la elaboración de algo de brindar un servicio de brindar una herramienta de de producir algo nuevo ¿no? en su fabricación el hecho de pensarlo ya para todas las personas ¿no? eso es la verdadera accesibilidad ¿no? es cuando se piensa en la diversidad ¿no? y que sea utilizable por todas las personas con sus características ¿no? entonces bueno esto sin dudas no deja por fuera lo que tiene que ver con las ayudas técnicas que bueno por supuesto que en muchos casos son necesarias para las personas con discapacidad pero también el diseño tiene que integrar la la utilización de las personas con su ayuda técnica bien en aquellos casos también donde tenemos determinadas condiciones en las que tienen que ver con la accesibilidad podemos hacer lo que se llaman ajustes razonables ¿no? que son adaptaciones que no tienen por qué ser necesariamente técnicas para implicar un coste económico elevado ¿no? esto se relaciona con esto decir bueno necesitamos generar cambios pero resulta que económicamente es muy caro ¿ah? entonces bueno ¿qué cosas dentro de las que podríamos hacer no necesariamente generan un coste económico ¿no? puede ser por ejemplo organizar tareas ¿no? puede ser que una persona con discapacidad requiera un apoyo específico o reorganizar las tareas para que el trabajo por ejemplo sea más funcional o en en el día a día para que pueda generar mejor el uso de sus tiempos ¿ah? y cumplir con determinadas tareas necesarias para para su vida cotidiana o necesarias por ejemplo en el ámbito laboral facilitar instrucciones o procedimientos si la persona por ejemplo llega a un centro asistencial y tiene que realizar determinados digamos que un itinerario dentro de lo que son las consultas primero tiene que ir a medicinas generales tiene que pasar con el especialista etcétera ¿no? cosas que tal vez parecen como muy cotidianas bueno todo el mundo lo sabe bueno no necesariamente entonces bueno facilitar las instrucciones los procedimientos que es lo que va a pasar dar esa información puede ayudar también a disminuir lo que tiene que ver con ansiedades propias de aquellos desconocidos no saber qué va a pasar no es como bueno te van a hacer el estudio tal y qué me van a hacer ¿no? es como qué requiere ese estudio cómo se va a hacer qué tiempo va a llevar dónde va a ser el hecho también de poder muchas veces por ejemplo las personas con TEA el hecho de conocer previamente los espacios o de darles como ese tiempo después de llegar a ser un tiempo diferente va a facilitar a que al momento de realizar determinadas pruebas puedan ser más sencillas porque la persona bueno no va a estar toda esa ansiedad propia de un lugar desconocido por ejemplo entonces bueno facilitar las instrucciones de procedimientos a las personas con discapacidad o a aquellas personas que también están acompañando ¿no? cuando se requiere de algún apoyo pensamos en las personas con discapacidad cuando vienen a las consultas pero también tenemos que pensar que una persona o un funcionario o una funcionaria puede adquirir en algún momento una discapacidad entonces bueno ahí un ajuste razonable podría ser bueno no tenemos las condiciones de accesibilidad necesarias en nuestro entorno de trabajo o en el sector donde se desarrolla actualmente entonces bueno por ejemplo modificar ese espacio de trabajo hacia otro sector que sí pueda cumplir esas condiciones de accesibilidad es un ajuste razonable que puede favorecer significativamente el trabajo de esa persona ¿no? entonces bueno el ajuste razonable puede ser también cambiar la tarea a una tarea que se ajuste más en ese momento a lo que puede realizar esa persona por supuesto que todas estas cosas son conversadas con las personas con discapacidad ¿no? es que a mí se me ocurre que esto va a favorecer y no le consulto ¿no? por supuesto que si sabemos que el lugar no es accesible en lo físico va a ser como más sencillo decir bueno este lugar sí lo es pero aún así siempre está bueno preguntar porque se pueden pasar cosas por alto ¿no? y de alguna forma generar esas barreras que es lo que estamos tratando de trabajar para que disminuya para que no haya barreras y bueno y preparar el equipo de trabajo ¿no? es algo que se menciona y siempre se sigue mencionando que es bueno mayores herramientas a la hora de poder atender a las personas con discapacidad de poder recibir a una persona con discapacidad y no tenemos la información y conocimiento necesario parte de estas jornadas tienen que ver con poder brindar herramientas en ese sentido y preparar a los equipos de trabajo para bueno qué hacer ¿no? cuando nos enfrentamos a una situación ¿no? que no sabemos cómo abordar que no sabemos cómo preguntar tiene que ver con el trato adecuado de las personas con discapacidad bien entonces bueno ¿qué desafíos encontramos ¿no? en las barreras en la salud bueno barreras físicas tiene que ver bueno con todo lo que tiene que ver con la infraestructura desde que llegamos desde que vamos a un lugar desde que llegamos e ingresamos ¿no? no solamente bueno lo que tiene que ver con la recepción sino bueno cómo ingresamos a los distintos servicios a los consultorios a bueno si tienen cantina las cantinas o a los lugares de recreación inclusive ¿no? que pueden estar en esos espacios ¿no? en los espacios de atención entonces bueno las barreras de información y comunicación cómo se brinda esa información de lo que hay cómo se brindan los servicios cómo se da esa información en qué distintos formatos se presenta si contempla a todas las personas los formatos que se están utilizando o no y bueno y las barreras actitudinales que tienen que ver bueno justamente con esto de la tarea que ustedes realizaron y que han identificado muy bien que tiene que ver con el trato a las personas con discapacidad un trato que muchas veces es discriminatorio y que deja por fuera los derechos de las personas con discapacidad al no contemplarlos o al no considerarlos al momento de la elaboración de de distintas bueno servicios que no contemplan la diversidad de todas las personas bueno vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con barreras físicas para visualizarlas bueno el transporte no accesible para llegar al centro de salud supuesto que en el interior se hace mucho más difícil y tal vez no en todos los lugares hay transporte público entonces bueno qué tipo de transportes hay no si hay algún transporte accesible si todos tenemos conocimiento de cuál es si las ambulancias también tienen determinados elementos de accesibilidad en el caso de una persona usuaria de silla de ruedas ayer nombraban bueno el hecho de la obesidad por ejemplo entonces bueno qué elementos hay no en el transporte que contemplan las personas es bueno a ver tenemos nosotros en el departamento algún transporte accesible si existiera no cómo podemos hacer uso cómo podemos de alguna forma que los distintos organismos que tal vez específicamente tratan con personas con discapacidad puedan juntarse y decir bueno conjuntamente podemos tener este transporte o podemos generarlo podemos gestionarlo como esto de unificar esfuerzos en el caso de que no haya bueno la ausencia de rebajes de cordón en las manzanas perimetrales con esto hablamos de lo que es un itinerario accesible un itinerario accesible es que la persona desde un punto pueda llegar a otro punto con la mayor autonomía y seguridad posible entonces bueno para eso por ejemplo una persona usuaria de silla de ruedas necesita rebajes de cordón que son bueno aquello que saca el desnivel digamos del cordón que no es lo mismo que el rebaje de cordón de las sillas de auto porque digamos que la inclinación es diferente entonces para que haya un itinerario accesible tiene que haber por ejemplo todas las esquinas rebajes de cordón para las personas usuarias de silla de ruedas o para las personas que usan un andador pero por supuesto que no es la única accesibilidad que hay que contemplar a los usuarios de silla de ruedas sino bueno todos aquellos obstáculos que pueden aparecer en las veredas en cuanto a la altura en cuanto a las baldosas bueno en cuanto al piso en general no es lo mismo por supuesto caminar sobre la arena que caminar sobre un piso firme entonces bueno eso puede también generar inestabilidad no solamente a las personas con discapacidad sino también por ejemplo en los adultos mayores en un niño entonces bueno contemplar la accesibilidad en las zonas cercanas a los centros de salud o generar estos itinerarios bueno llega una persona de tal lugar a tal lugar por ejemplo que hay determinados puntos importantes de nuestra ciudad que estaría bueno que tuvieran como ese itinerario bueno como lo podemos generar entonces bueno después lo que tiene que ver con escalones y escaleras en el acceso al interior de los edificios esos desniveles sin salvar que en realidad la escalera también es un elemento de accesibilidad pero por supuesto que cuando no hay posibilidades de que estén las dos opciones tanto la escalera como la rampa vamos a optar por la rampa porque es lo que va a favorecer la mayor cantidad de posibilidades en el ingreso pero no quita que para otras personas pueda ser más seguro utilizar una escalera por ejemplo entonces bueno es como ver qué condiciones tenemos y qué posibilidades también tenemos de modificación a los espacios las puertas estrechas pero poco lo que nombraban hoy el hecho de que bueno que puedas ingresar a un centro de salud pero después no puedas ingresar al consultor entonces bueno las puertas que son muy estrechas porque no contemplan la seguridad por ejemplo en los baños que los baños salgan hacia afuera inclusive bueno en los centros de salud es muy importante esto es una persona usuaria de dicha de ruedas que tiene alguna ayuda técnica que pueda tener algún accidente dentro del baño que pueda no sé perder el conocimiento el hecho de la silla dentro del baño y que la puerta de la centro pueda obstaculizar la apertura de la puerta entonces por eso es importante que las puertas se puedan abrir desde afuera es como un elemento de seguridad inclusive entonces muchas veces pasa que vemos baños que son accesibles en esto de que tienen todos los elementos de agarradera y espacio de giro y demás y la puerta de la hacia adentro entonces es como bueno ahí es algo bien importante a tener en cuenta bueno pasillos tangostos o que tengan objetos en los espacios de circulación es algo a tener también bien presente no solamente en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad sino bueno también en situaciones de emergencia de evacuación no es importante que esos espacios estén libres para la circulación en general de todas las personas y por supuesto que esto es necesario imprescindible para una persona que utiliza una ayuda técnica está por supuesto que una persona usuaria de secha de ruedas estamos en un pasillo angosto y a eso le sumamos que hay un dispensador de agua que está el balde de justo de limpieza o que quedaron cosas una planta ¿no? que tal vez reduce ese espacio de circulación bueno capaz que ahí son pequeños ajustes que no tienen que ver con un gasto económico y que pueden favorecer la accesibilidad en los lugares ¿está? bueno los probadores estrechos ¿no? a veces por supuesto que no vamos a poder generar la accesibilidad en todos los espacios porque bueno tenemos identificaciones muy viejas que por supuesto no habilitan todos los cambios posibles sin hacer una una inversión muy grande entonces bueno si no podemos hacer todos los lugares accesibles por lo pronto pensar en cómo hacer los servicios accesibles ¿no? y de qué manera bueno tenemos las condiciones en determinados espacios bueno tal vez este sector podría ser accesible y podríamos tener estos consultorios y estos servicios accesibles ¿no? como bueno generar consultorios ¿no? o espacios accesibles por supuesto que al momento de brindar un servicio lo bueno sería que todos los servicios lo fueran más allá de que toda la infraestructura no lo sea ¿no? entonces bueno instrumentos mamográficos bueno lo que tiene que ver con determinados instrumentos instrumentos médicos que no es accesible que puedan ser regulables que puedan ser también que cumplan con las condiciones para todas las personas ¿no? ya hablaban esto de determinadas no me acuerdo cómo era que se llamaba Agustín ¿te acordás de ayer lo del estudio para la persona con obesidad que no sí que no me acuerdo qué qué estudio era que le querían hacer pero bueno efectivamente una tomografía y no no permitía el tomógrafo entonces bueno también eso es algo considerar bueno si no tenemos ese ese aparato ese dispositivo ¿no? ¿hay en algún lugar que sí lo tengan cómo podemos generar algún convenio o algún servicio que habilite ¿no? a que esa persona pueda hacerse el estudio que necesita ¿no? porque bueno entiendo que son instrumentos como muy caros pero bueno más allá de eso tienen que existir en algún lugar si no existe bueno ¿cómo podemos hacer para que eso sí se genere y sí esté para las personas? entonces bueno capaz que es algo a pensar entre todos bueno las barreras actitudinales esto de que bueno las personas no son las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo no todas las personas porque tengan por ejemplo una discapacidad visual una discapacidad auditiva van a necesitar lo mismo todas las personas necesitan muchas veces cosas diferentes porque tienen necesidades diferentes y porque simplemente todas las personas somos diferentes entonces bueno es ahí cuando se hace muy importante el hecho de preguntarle a la otra persona qué es lo que necesite de qué forma podemos apoyarla acorde a las necesidades de esa persona ¿está? puede ser que en algunos casos requiera de un apoyo en relación a su autonomía pero no necesariamente no porque sea una persona con discapacidad no va a contar con cierta autonomía para la toma de decisiones por ejemplo esto de que si la persona no está pautado que no puede tomar determinadas decisiones bueno habilitar a que la persona pueda entrar sobre la consulta que pueda hablar en relación a lo que le pasa a lo que le pasa a su cuerpo a lo que tiene que ver por supuesto con su sexualidad y que no sea algo que sí o sí tiene que ser acompañado con alguien en ese espacio que también es un espacio privado entonces bueno anterior ah perfecto dale gracias bueno en barreras en la información y en la comunicación bueno una de las cosas que aparecen bastantes en relación a la salud es bueno de qué forma se pueden llamar en las salas de espera las personas con discapacidad los diversos formatos que se brinda la información bueno si hay formato visual si hay formato auditivo de qué manera se llama actualmente hay muchos llamadores que son visuales bueno qué pasa con las personas con discapacidad visual así no ven que apareció su número que apareció su cero de la identidad en la pantalla para acceder al consultor entonces bueno de qué forma se puede brindar esa información si actualmente solamente tenemos paneles visuales bueno cómo podemos hacer o sea lo brindamos en otro formato hay una persona que llama por el nombre también entonces bueno cómo se hacen esas indicaciones para las personas con discapacidad o para las personas por supuesto con discapacidad auditiva bueno está de forma visual pero bueno pensemos en la totalidad de la población bueno una de las cosas también a tener en cuenta al momento de quitar la información y de comunicar es bueno expresar los conceptos de la forma más clara posible evitar en la medida de lo posible las afecciones y el lenguaje más complejo el lenguaje técnico muchas veces en determinadas especialidades por supuesto que cuando hay un diagnóstico de alguna forma siempre es algo técnico entonces bueno de qué manera nosotros transmitimos eso que puede ser técnico eso que puede ser complejo de entender a una persona con discapacidad una persona que pueda tener por ejemplo discapacidad cognitiva de qué manera le explicamos o discapacidad psíquica que es aquello que por ejemplo refiere a su diagnóstico o refiere a su tratamiento cómo puede ser eso presentado de la forma más sencilla posible entonces bueno en el caso de que haya personas con discapacidad por ejemplo con discapacidad visual bueno de qué forma se le viene esa información se tiene que llevar algo por ejemplo del paso a paso si por ejemplo se utiliza el braille si se utiliza de alguna otra forma de qué forma se da esa ¿no? esa información podríamos decir bueno le podría grabar un audio no sé del paso a paso de lo que tiene que hacer es como a veces podrían ser opciones sencillas ¿no? pero que hay que tenerlas presentes está una de las cosas también a considerar en relación a cuando viene una persona con discapacidad auditiva por ejemplo es importante tener el rostro visible ayer hablaban del hecho de que durante la pandemia el hecho de los tapabocas las mascarillas entonces bueno eso por supuesto que era una barrera en la comunicación algunos por la propia necesidad decidieron en su momento sacárselo para poder comunicarse y después surgieron ¿no? estos tapabocas que también tenían sus dificultades porque bueno se empañaban y demás era como bueno todo un desafío ¿no? entonces bueno ¿cómo hacemos para cuando se dan este tipo de situaciones favorecer la comunicación? bueno también ahí es sumamente imprescindible escuchar a las personas con discapacidad de qué es lo que ellos necesitan de qué forma se puede favorecer esa comunicación bueno en relación a las recomendaciones para favorecer la accesibilidad universal o la aplicación de la normativa existente dentro de lo que tiene que ver con las normativas sobre accesibilidad UNIT engloba distintas normas en lo que refiere a accesibilidad física la accesibilidad de la información la comunicación la accesibilidad cognitiva también ¿no? entonces bueno inclusive se ha trabajado por distintos sectores ¿no? para dar elementos de cómo debieran ser ¿no? las cosas de cómo debieran estar ubicadas por ejemplo el espacio cuáles serían las distancias a respetar las alturas ¿no? eso está pensado y adaptado a nuestra población ¿no? UNIT lo que hace es tomar normativas internacionales y adaptarlas a las condiciones de nuestro país o sea por ejemplo no todos los países las personas tienen las mismas alturas en promedio entonces bueno desde ese lugar está más o menos estipulado a qué alturas debieran estar las cosas ¿no? o cuál es el espacio que debiera respetarse para una verdadera accesibilidad entonces bueno si bien las normas son de aplicación opcional ¿no? también hay reglamentaciones de estas normas por ejemplo en la Intendencia de Montevideo se ha reglamentado parte de lo que tiene que ver con la norma UNITO 100 que es la accesibilidad al medio físico entonces lo que se hace es bueno que las nuevas edificaciones tengan que tener determinadas condiciones ya de accesibilidad en su creación ¿sabes? como esto de contemplar la accesibilidad universal en el diseño por supuesto que como esto es una reglamentación a nivel departamental para que esto suceda en el resto del país tiene que haber una reglamentación también a nivel de las Intendencias de los distintos departamentos parte de lo que tenemos que seguir trabajando estas de las necesidades que aparecen por supuesto que tenemos leyes a nivel nacional que nos hablan bueno de por ejemplo de cómo las personas con discapacidad que son las llamadas de qué hablamos cuando hablamos de todos estos términos de lo que tiene que ver con discapacidad también entonces bueno el reconocimiento de la diversidad siempre ante todo ¿no? como bueno esto de pensar en el otro con el otro ¿no? como bueno qué necesita el otro y darle ese lugar la capacitación al personal de salud y personal de salud y personal que trabaja en la salud que no necesariamente es de atención ¿no? sino todos aquellos que están vinculados en la cadena ¿no? que pueden ser intensivos de los proveedores cuando llegan a un lugar si esto tiene de alguna forma contacto con determinados espacios de cómo se da esa conexión entre esos servicios ¿no? entonces bueno cómo se contempla también ahí a las personas con discapacidad ¿no? entonces para esto es necesaria la formación ¿no? tener herramientas al momento de abordar las determinadas situaciones que van sucediendo entonces bueno implementar estrategias en pos de la accesibilidad universal esto es como decir bueno no podemos hoy generar una accesibilidad universal pero podemos sí empezar a trabajar por etapas o podemos empezar a trabajar por servicios o vamos a empezar a trabajar en este sector y lo vamos a compartir en un espacio 100% accesible entonces bueno es como esto también de ponerse pequeños objetivos para después llegar a la totalidad ¿no? es como bueno ¿por dónde empezamos? hay bueno y generar accesibilidad universal en todos los niveles de atención bien una de las cosas que han aparecido que podrían favorecer ¿no? al trato de las personas con discapacidad sobre los usuarios con discapacidad es generar una base de datos ¿no? en esto de bueno si se puede poner algún código ¿no? es como bueno de que es una persona con discapacidad que puede requerir determinado tiempo que puede requerir determinados apoyos que en otras circunstancias no se debiera necesitar pero bueno es como a considerar y a pensar también de qué manera esto podría ser posible y de implementar en los distintos centros de salud la participación de las organizaciones de la sociedad civil esto de el lema de las personas con discapacidad nada de nosotros sin nosotros integrarlas ¿no? incluirlas ¿no? mejor dicho en este proceso está de que sean bueno las propias personas con discapacidad en la sociedad civil quienes manifiesten cuáles son las necesidades una de las cosas que también puede favorecer la acción universal es mapear los servicios que hay en territorio ¿no? necesito de generar por ejemplo los itinerarios accesibles mapear los servicios es decir bueno tenemos determinados servicios accesibles para las personas con discapacidad es también parte de poder brindar información y comunicación sobre qué es lo que hay pero también del acceso a derechos entonces bueno podemos generar itinerarios accesibles en base a esos lugares que ya sabemos que cuentan con esa accesibilidad entonces bueno al momento de decir bueno mira acá hay una rehabilitación que contempla la accesibilidad contempla a todas las personas bueno podés ir acá o acá entonces bueno es como conocer ¿no? que tenemos también a nivel de territorio contar con transportes públicos y privados accesibles infraestructura asociada ¿no? es como cuando hablamos de transportes que también hay normas en relación al transporte en UNIT sobre cómo generar esos transportes accesibles y también la infraestructura no podemos hablar de transportes sino infraestructura asociada al transporte ¿no? entonces bueno si hay terminales si las terminales son accesibles si las paradas tienen elementos de accesibilidad de qué forma ¿no? si por ejemplo si tienen audio si tienen información visual si hay braille ¿no? de qué forma por ejemplo una persona que llega a una parada sabe cuáles son los hombros que pasan por ahí ¿no? o de qué forma si es una parada de taxi sé si hay taxis accesibles ¿no? de qué forma nosotros brindamos esa información ¿no? entonces bueno proporcionar también a los profesionales de salud un tiempo de atención en la consulta mayor a los estándares actuales ¿no? es como algo de lo que se viene trabajando de que bueno tienen estipulado determinado tiempo y de qué manera también frente a determinadas situaciones que se evalúan necesarias se puede ese tiempo generar un mayor tiempo de atención bien considerar la reserva previa ¿no? antes de salir de su casa asistir a la misma y al lugar desde el inicio al fin bueno es como esto ¿no? si la persona por ejemplo viene de otro departamento también poder pensar bueno si la persona no sé va a salir a X hora y llega a determinada hora lo que sea Montevideo por ejemplo bueno de qué forma esa persona se va a trasladar de un lugar a otro tiene que ver también con esos itinerarios accesibles y de qué forma se puede también priorizar la atención en ese caso de que sea necesario bueno una persona que pueda estar tal vez horas fuera de su casa por ejemplo con dificultades en la movilidad garantizar la seguridad frente a posibles situaciones de evacuación inclusive áreas de rescate dentro de de los centros de salud que contemplen a las personas con discapacidad no hay una persona bueno personas también no solamente con discapacidad sino que puedan estar transitando alguna situación de discapacidad o que puedan haber tenido algún accidente ¿no? cómo se hace esa evacuación si hay por ejemplo personas que utilizan muletas ¿no? o o diversas situaciones de cómo se puede generar esos espacios seguros dentro de los centros de salud los estacionamientos accesibles que también por lo general tienen que estar próximos a las zonas de ingresos como estos se conectan con la edificación si hay ingenieros accesibles en ese caso y los entornos próximos que un poco lo que ya les decía los trabajos de cordón los pavimentos sin relieves si hay pedregullo si hay materiales irregulares si hay señalizaciones o no es como bueno los centros de salud muchas veces son muy grandes y bueno de qué forma se señalizan por ejemplo la salida los distintos servicios eso es importante a tener presente bien hacemos recambio de intérprete señalizaciones con simulográfico de accesibilidad no está bueno hay una certificación que realiza UNIR que es gratuita que cualquiera la puede solicitar si identifican que hay determinados espacios ya accesibles y que han trabajado en esto pueden hacer la certificación que UNIR inclusive participan en el asesoramiento en el caso de que sea un proyecto también pueden asesorar en esa elaboración del proyecto para generar la accesibilidad y si no el hecho bueno de poder señalizar cuando hay por ejemplo estacionamiento accesible y reservado para que sea identificable por todas las personas ahí va justo me decía acá Agustín que alguien planteó lo de los costadores altos bueno esto como les decía dentro de la norma está señalizado desde como debieran ser por ejemplo las baldosas podotáctiles que son las baldosas que detectan por ejemplo las personas con discapacidad visual en cuanto a a la dirección o de advertir alguna situación de riesgo entonces bueno desde los pisos a como debieran de estar de altos por ejemplo los mostradores o los muebles cuáles serían las alturas adecuadas para que por ejemplo una persona que está es usuaria de una sesión de ruedas o una persona con una estatura baja pueda llegar a determinados mobiliarios para acceder yo que sé a un dispensador de números o simplemente al mostrador de atención es importante en esto del trato mantener una altura que favorezca la comunicación si estamos con una persona y su usuaria de silla de ruedas vamos a sentarnos para generar ese intercambio y que la persona no quede por debajo en el acto de comunicación entonces es como bueno los mobiliarios los mostradores en el caso también de tener que firmar un documento o de leer algo también que esa persona pueda acceder entonces bueno la prioridad de la atención que es algo que ya venimos mencionando los dispensadores de números en el caso de que estén a determinadas alturas ver a qué alturas están los dispensadores de agua por ejemplo la entrega de informes y resultados estudios en qué formato se da si se dan en formatos visuales si se da solamente en formato escrito si la persona por ejemplo tiene discapacidad visual cómo podría acceder a ese estudio ese informe a ese resultado entonces bueno si se puede utilizar por ejemplo macrotipos porque la persona tal vez no no llega a leer una letra pequeña tal vez la que utilizamos habitualmente un 12 no es una letra que sea accesible para todas las personas entonces bueno ahí refiere a bueno saber si en esto de identificar en esto de la atención qué apoyo puede requerir esa persona sabemos que una persona con discapacidad visual tengo que brindarle la información en ese informe en un tamaño mayor no nos quería contar pero para mí que ya está picorítico ahí va Daniela tenés el micrófono abierto bueno para mí que sí ella me dijo no te quiero contar no me dijo no me dijo no sé si nosotros la podemos mutear si te la paso Daniela escuchás de confianza de confianza de confianza no ustedes sí que pueden Daniela Serradelli Daniela Serradelli no sé si nos escuchás que tenés el micrófono abierto claro no no sé si alguien tiene el contacto de Daniela a ver si nosotros de acá lo podemos solucionar ahí ya está muchas gracias Daniela bien fantástico solucionado bueno lo de la presentación de los informes y bueno los escenarios qué son y cómo generamos los mismos que es un poco de lo que venimos hablando muy bien y hasta acá estoy sigue Carolina con lo que refiere al trato adecuado y después al final abrimos un espacio para para preguntas bueno buenos días cómo están este nos vamos a enfocar ahora después de todo esto de lo que tiene que ver con que estuvo presentando Estefanía que tiene que ver con la accesibilidad y cómo se accede cómo lograr que la persona pueda ingresar de forma acorde vamos a enfocarnos ahora bueno en el trato la persona ingresa llega bueno cómo vamos a tratar esa persona cómo nos vamos a dirigir este de qué forma comenzamos como bueno esto de comunicarnos y empezar a generar el primer contacto en primer lugar hay como tenemos como estas cuatro si se quiere bueno prioridades por decirlo de alguna manera que tienen que ver con hablar normalmente nosotros suele pasar que vemos una persona con discapacidad no importa cuál sea y comenzamos a bueno titubear no sabemos cómo dirigirnos y demás entonces la importancia de hablar normalmente como hablamos con otro paciente hablarlo con la persona con discapacidad ¿sí? tratar de no gritar de no de no explayarnos o o hacer como vocalizar demasiado sino que hablarnos de forma normal este respetar su tiempo y su espacio ¿está? son dos puntos súper importantes normalmente que ahora lo vamos a ver más adelante siempre tratamos de terminar las oraciones que las personas comienzan o quieren decir algo y uno asume que la persona con discapacidad quiere decir tal cosa entonces en función de eso está bueno poder respetar el tiempo que la persona le lleva ya sea organizar la frase que quiere decir una pregunta que quiere hacer entonces es muy importante respetar eso y también su espacio ¿está? no invadir a la persona no por ejemplo personas que vienen con personas ciegas que vienen con su bastón personas con discapacidad motriz con su silla de ruedas o con o con algún andador algún apoyo este no tocar esa 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 ayuda técnica que usa la persona sin preguntar que es el otro punto ¿no? preguntar antes de ayudar siempre tenemos que tener presente que las ayudas técnicas que utilizan las personas con discapacidad son parte de su espacio forma parte de su espacio entonces no voy a ir yo a tocar a la persona ni tampoco a tocar el bastón o la silla de ruedas sin antes consultarle si necesita ayuda si realmente a dónde quiere ir qué es lo que va a hacer este porque quizás la persona no necesita ayuda lo puede hacer solo entonces en eso está estas cuatro como pilares si se quiere de hablar normalmente a respetar tiempo espacio y siempre preguntar no asumir lo que la persona va porque quizás a veces una persona con discapacidad se acerca a la recepción o bueno o al hall del centro de salud y nosotros ya asumimos que viene a una consulta o que viene a sacar un número o lo que sea y ya empezamos como a tratar de ayudar que en realidad muchas veces se hace con el afán de ayudar ¿no? lo quiero ayudar entonces empiezo a hablar a completar sus oraciones y demás y eso a veces entorpece o enlentece todo el proceso de la persona en el centro de salud ¿sí? entonces esto es sumamente importante y de hecho en este caso muy fundamental porque hemos escuchado ayer y hoy como bueno algunos términos que quizás están buenos poder cambiarlos poder comenzar a pensar un poco más en lo que es la persona ¿está? entonces acá decimos personas con discapacidad ¿sí? por un lado tenemos por su nombre y su apellido y ante todo persona el decir discapacitado es un término que ya es de antaño porque a lo que hace referencia es como a la deficiencia que tiene ¿está? o sea estamos haciendo hincapié que la persona es discapacitada y que en función de eso ya lo estamos catalogando de alguna manera con ese como con ese con ese con ese nombre entonces siempre es bien importante el nombre y el apellido ¿está? así como nosotros llamamos a un paciente a la sala por su nombre y su apellido a las personas con discapacidad también no le vamos a decir que pase el discapacitado en la silla de ruedas eso no vamos a tratar de buscar su nombre y su apellido o de lo contrario decir la persona que está en silla de ruedas la persona que tiene una discapacidad por favor se puede acercar ese tipo de cosas tratar de evitar bueno términos como lisiado minusválido todos esos términos que de alguna manera quizás etiquetar a las personas con discapacidad de una manera bastante negativa y que no hacen a lo que es la persona es una persona con una deficiencia y por ende siempre si no sabemos su nombre o su apellido comenzar con el término persona con discapacidad ya sea persona con discapacidad motriz persona con discapacidad visual pero siempre persona ¿de acuerdo? ahora vamos a ver algunas recomendaciones según el tipo de discapacidad porque obviamente en función de que hay distintos tipos de discapacidad es distinta la forma que nosotros nos podemos ayudar o las distintas formas en que podemos acercarnos y mejorar esta atención que le vamos a dar entonces vamos a empezar con lo que son las personas con discapacidad visual ¿sí? ¿cómo nosotros podemos abordar a una persona con discapacidad visual? ¿qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta? primero conversar con claridad en un tono natural ¿sí? no gritar o sea normalmente no nos olvidemos que las personas con discapacidad pueden ser personas sordas perdón personas ciegas o personas con baja visión entonces hay personas que quizás algo llegan a ver tiene una visión funcional que desayuda entonces por eso es importante el no gritar no vocalizar ni gritar sino hacerlo con claridad en un tono natural y a partir de ahí comenzar a bueno qué discapacidad qué grado de discapacidad visual tiene si es una ceguera si es una baja visión sacar información en eso bueno llega a ver el número de la pantalla no lo llega a ver bueno si es una persona ciega por supuesto no pero con baja visión quizás sí entonces en esa conversación se puede sacar un montón de información y no tener miedo presentarse preguntarle cómo se llama y en esto de la conversación generar como un trato respetuoso si queremos guiarlo o ayudarlo nos dice bueno necesito ir al baño quizás nos pide ayuda ofrecer nuestro brazo o preguntar si necesita ayuda para llegar al baño por ejemplo siempre nosotros vamos a ofrecer nuestro brazo para que la persona se tome de nosotros nosotros no vamos a agarrar a la persona del brazo o del hombro o de lo que sea o muchas veces pasa de que lo empujamos como desde la espalda hacia adelante eso evitarlo no hacerlo porque siempre nosotros tenemos que ir por delante un poquito de lo que es la persona con discapacidad visual entonces nos pide nuestro brazo la persona se toma de nuestro hombro quizás de nuestro codo entonces nosotros vamos avanzando y la persona va un paso detrás de nosotros para poder ir bueno de alguna forma segura ¿sí? usar palabras dimensionales como izquierda derecha delante atrás frente abajo arriba y otras similares muchas veces en el en el trajín de bueno de las consultas empezamos con vení para acá anda para allá sentate ahí y eso la persona por ejemplo con discapacidad visual no sabe dónde es acá no sabe lo que es allá son palabras imprecisas entonces es bien importante mostrarle de forma oral a tu izquierda tenés un banco de frente tenés el vestillo de la puerta y ese tipo de cosas evitar todo lo que tiene que ver con ahí allí aquí y acá ¿sí? bien el entorno edificado y los espacios pueden contar con medios de orientación de información y de señalización adecuada que pueden ser visual sonoros y tactiles según la norma UNIT 23.599 esta norma lo que hace es un poco normalizar si se quiere todo lo que son planos ápticos por ejemplo las personas con discapacidad visual a veces necesitan planos para poder desplazarse entonces si una persona es un usuario o un paciente una persona con discapacidad visual un paciente que va como regular si se quiere y realiza siempre como la misma el mismo recorrido dentro de la institución de salud se puede generar un plano áptico que eso no necesita dinero no se necesita contar con con mucha con mucha con mucha plata si se quiere se puede hacer algo como muy casero un plano que esté en relieve para indicarle bueno aquí está la puerta aquí tenés el consultorio el baño está a la derecha la persona con la mano y con el tacto puede puede orientarse y eso lo ayuda que al momento de llegar la persona puede tocar ese plano y puede y puede orientarse de manera adecuada y eso evita que la persona tenga que estar todo el tiempo siendo bueno precisando ayuda o bueno o que lo vayan guiando dentro del centro de salud este si se utilizan pantallas para números de consulta que sean del tamaño recomendado por la norma UNID que eso tiene que ver con lo que decía en España anteriormente el material en macrotipo en esto de que puede haber personas con discapacidad visual pero baja visión nosotros lo que podemos hacer es tener números que sean en macrotipo es decir como un tamaño más grande poder entregarle a la persona y que la persona esté sentada en la sala de espera con su número en la mano que quizás tiene el número 15 por decir algo dentro de lo que es la grilla de pacientes para determinada consulta y espera a que llegue su número y que la persona lo pueda ver eso es bien importante porque está dentro de lo que es la igualdad entre todos además de eso podemos decir el número 15 y nombrar nombre y apellido o de lo contrario si no lo sabemos persona con discapacidad visual por ejemplo que es un poco lo que está ahí abajo números en braille y macrotipo es lo mismo que el que estábamos diciendo y recordar que hacer números en braille no implica siempre que todas las personas van a estar incluidas el braille no sé si lo conocen pero el braille es un sistema de lectoescritura en donde las personas aprenden a leer ciegas aprenden a leer y a escribir con puntos en relieve ahora no todas las personas ciegas no todas las personas con discapacidad visual o con baja visión saben braille entonces nosotros decimos ta golazo agarramos hacemos un montón de números en braille y cuando venga una persona ciega se lo damos pero antes tenemos que preguntar si esa persona sabe braille porque si notamos en la misma tenemos un montón de cosas en braille pero la persona que viene a la consulta persona con discapacidad visual no sabe braille entonces ahí de nuevo la barrera por eso es importante la conversación generar ese vínculo la pregunta y bueno obviamente si conoce el braille ya ahí vamos a zanjar si se quiere una barrera de lo que es la información pasamos ahora a lo que es las personas con discapacidad ¿sabes que se me tapa acá? perdón el cartel no sé cómo perdón ya retomo porque no no logro leer lo que dice arriba personas con discapacidad física algo que ya había comentado Estefanía colocarse a la misma altura en la que está el interlocutor mirándolo a los ojos o sea no está bueno que nosotros estemos parados o detrás de un escritorio o detrás de un mostrador y la persona esté como a un nivel más descendido entonces estar a la misma altura genera un trato igualitario ¿sí? lo mismo preguntar si necesita ayuda en un desplazamiento no tomar su silla o las boletas o los bastones sin preguntarle ¿sí? obviamente si estamos hablando de una persona con discapacidad física es probable que tenga más como descendido el tema de la caminata va a ir más lento es probable que nosotros tengamos que ajustar nuestro paso al suyo ¿sí? eso es bien importante quizá nosotros vamos como muy rápido en esto del trajín y la persona viene tres metros atrás intentando seguir nuestro paso entonces ajustar nuestro paso prestar atención de que la persona viene caminando tranquila bien que no le estamos generando una incomodidad ¿sí? si existen cambiadores por ejemplo que tengan la suficiente amplitud para que la persona pueda cambiarse con autonomía y de forma privada bueno en el caso de que no haya se puede utilizar un baño no sería lo más ideal pero bueno en esto de lo que son los ajustes razonables ¿no? y de que no hay que gastar mucho dinero para generar ciertos cambios en cuanto a lo que es la atención para las personas con discapacidad entonces como bueno no tengo un cambiador por ende la persona no se puede cambiar no bueno buscamos la forma de lograr encontrar algún espacio para que eso suceda ¿ah? y obviamente de forma privada y la persona esté acompañada por alguien que ella elija o sea que la persona elija porque normalmente a veces sucede que bueno el médico que es el personal de salud o quien sea entro contigo te cambiás y tal bueno no a ver le preguntamos ¿querés que te acompañe yo? ¿querés cambiarte sola? ¿necesitas que el acompañante que vino contigo te acompañe? siempre la pregunta nunca decidir por ellos y siempre estar preguntando si realmente necesitan esa ayuda ¿sí? ahora algo que ya se viene hablando que es bueno tener camillas telecológicas accesibles o aparatos de transferencia que se puedan regular en altura y tamaño eso tiene que ver con algo más obviamente no tanto con un ajuste razonable quizás con algo más se necesita comprar una camilla quizás accesible entonces eso sí va a requerir dinero si se quiere pero bueno es parte de lo que hace la accesibilidad entonces hay que poner ahí como la importancia en eso los mamógrafos lo mismo mamógrafos accesibles que se regulen en altura lo de la balanza adaptada para sillas de ruedas instrumentos para medirse en momentos corporales espéculos de distintas dimensiones para el examen pélvico de próstata proponer posiciones y herramientas alternativas estas cosas que se nombran ya las habíamos hablado pero bueno son de suma importancia porque si bien quizás puede aplicarlo de la balanza por ejemplo para este ejemplo que hablaban anteriormente de la persona que tenía obesidad y también para una persona en silla de ruedas porque bueno ¿cómo hacemos para pensar en una persona en silla de ruedas de qué forma entonces también es bien importante contar con una balanza adaptada o ver la forma de corregir eso y generar un ajuste para que la persona pueda acceder de forma inclusiva y de forma igualitaria ¿verdad? Bien vamos ahora con las recomendaciones para la discapacidad intelectual ¿sí? Tratarla de forma natural y no de forma infantil es lo primero normalmente se trata o sea se tiende a infantilizar a la persona y bueno tratarla como de una manera infantil y como que no va a entender lo que nosotros le vamos a decir entonces eso evitarlo lo mismo tratarlo de forma natural y ahí nosotros como personas que estamos a cargo de lo que es la consulta o bueno la recepción o en el lugar en donde estemos ahí decidimos en forma de lo que estamos viendo de las respuestas que nos dan esa persona con discapacidad intelectual es bueno realmente va a poder entender lo que yo le voy a decir o no entonces primero hay que sondear no hay que tratarlo de forma infantil ya de vamos ¿está? entonces por ejemplo si viene acompañado con un familiar sucede que nosotros primero le hablamos al familiar y no a la persona entonces no tenemos que hacer como si la persona no estuviera presente hay que dirigirnos directamente a la persona aclararle al acompañante en un inicio que no se meta o que no influya en la comunicación con el paciente es bien importante que nosotros hablemos con el paciente o con la persona que viene a hacer la consulta ¿está? entonces quizás el acompañante en esto es lo mismo tratar de ayudar y generar como más fluidez en la consulta trata de de resolver de completar oraciones puede tratar de evitarlo a menos que sea necesario de que la persona con la capacidad de infectar no logre una comunicación con el médico con el personal o con quien sea ahí sí pero siempre tratar de hablar con la persona ¿está? y obviamente usar un lenguaje sencillo respetar sus tiempos hay que importancia de repreguntar o sea lo preguntamos una vez lo volvemos a preguntar si es necesario para ver si la persona logró comprender lo que se dijo si entendieron si tienen alguna pregunta si todo eso es bien importante quizás nosotros decimos bueno te tomás el amoxidal cada ocho horas fin y ya la persona se va nosotros realmente ahí lo que tenemos que hacer si estamos con una persona con discapacidad intelectual tener presente de bueno preguntarle a ver si entendió qué es lo que entendió que nos digan qué es lo que entendió a ver si realmente lo pueden hacer correctamente porque bueno un error por ejemplo en esto en una medicación es es complejo después de corregir entonces es bien importante siempre respetar tiempos una conversación amena tratar siempre de tratar de chequear si entendió o no y eso de lo que son la lectura fácil los pictogramas el audio o video para facilitar la comunicación en esto que contaban ayer y creo así ayer este de que estaban en el día algunos pictogramas este que ayudan a que la persona bueno pueda este señalar con el dedo qué es lo que le duele o qué es lo que qué actividad viene a ser entonces es bien importante tener esos pictogramas quizás a mano cuando sabemos que viene a la consulta una persona con discapacidad intelectual para bueno si viene a levantar remedio si viene a hacer una consulta médica o lo que sea que vaya a ser tener pictogramas este que puedan facilitar este la la comunicación ¿sí? ahora personas con discapacidad psíquica ¿tá? comunicación clara sin ambigüedades evitar confusiones ¿tá? si la persona demuestra tener dificultades hay que entender que quizás su coeficiente intelectual es bastante descendido entonces bueno tener como paciencia en el trato con esta persona dar las indicaciones necesarias para un buen manejo de la situación ¿sí? generar un vínculo paciente respetuoso fomentar ambientes saludables donde haya calma y grinden seguridad evitando evitando múltiples estímulos siempre en estos casos se sugiere que bueno que se pueda buscar un lugar silencioso con una luz un poco con no tanta intensidad una luz más tenue que la persona poder bueno explicarle primeramente qué es lo que se va a hacer cómo se va a hacer quiénes van a estar con ella este también hablarlo con ella preguntárselo ver qué es lo que puede decir que podemos rescatar de las cosas que nos está comunicando este y fundamental evitar cambios de personas referentes normalmente si la persona nosotros siempre tenemos un médico ya sea pediatra un médico ginecólogo un médico oncólogo este multiplicidad de 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 consultas y de médicos entonces siempre tratar de si la si la la persona con discapacidad cita viene a un médico general que ese médico general siempre sea el mismo y si la persona no logra si no se logra como este vínculo respetuoso o este vínculo como como fluido bueno poder cambiar este ya sea si el si el médico o el personal no se siente cómodo con la situación eso también está bueno poder decirlo este por ejemplo yo con esta situación no puedo ya sea porque por el motivo que sea este yo con este tipo de de discapacidad no puedo trabajar entonces poder también ser sinceros en eso y decir bueno yo con esta situación no estoy pudiendo prefiero que lo atienda otra persona eso es sumamente útil y sumamente saludable para el personal médico y también para las personas con discapacidad y también el tema de las esferas la modificación de rutina eso hace que se genere mucha ansiedad en una persona con discapacidad psíquica que es vital poder evitarla para tener una consulta saludable esto que decía es todo lo que está acá anticipar la cantidad de estudios que se le van a realizar dónde evitar presuponer que la persona no va a entender lo que se le explique apoyar el lenguaje general con pictogramas puede ser con escala de colores por ejemplo donde el rojo es mucho dolor por decir un ejemplo y bueno y ahí vamos hasta el verde a ver para llegar al verde que no nos duele nada entonces le podemos poner una escala de colores a ver en qué número está eso aplica para el dolor o aplica para bueno si se siente cómodo con la situación o lo que sea es importante siempre estar en estos casos con las personas con discapacidad psíquica facilitar con pictogramas esperar a que encuentre el pictograma porque es como bueno tengo todos los pictogramas y quiero que la persona me transmite lo que quiere decir entonces yo me pongo a poner ansioso porque quiero y entonces empiezo a ayudarlo a elegir el pictograma no esperar darle su tiempo que señale que arme la frase que quiera y bueno y en función de eso verbalizar para verificar si entendimos correctamente lo que la persona quiso decir ¿sí? y también si entendió el mensaje que nosotros le dimos bien siguiente es discapacidad auditiva ¿está? primero y principal asegurar la presencia física o virtual de un intérprete en lengua de señas ¿está? eso es vital si no se puede porque eso es un tema que lo hablamos un montón en el día de ayer si no contamos con un intérprete para ser de mediador en la situación hablar con la misma persona ¿está? pararnos frente a la misma para facilitar la lectura de labios el contexto visual y facial obviamente tratar de no dar de la espalda y usar tapabocas tampoco es algo muy saludable evitarlo este se pueden usar lenguas como por ejemplo varios compañeros estuvieron comentando ayer que estaban estudiando que quizás algo sabían bueno eso traerlo a población alguna una seña que se acuerde en poder utilizarla símbolos sencillos también se pueden usar pictogramas si es necesario este es decir cuesta expresar la idea usar papel un pizarrón una computadora para escribir lo que queremos decirle siempre hay que tener presente eso preguntas cortas que requieran respuestas cortas porque en esto de que que es el siguiente punto no todas las personas sordas manejan el idioma español esto es fundamental nosotros pensamos que bueno una persona con discapacidad auditiva una persona sorda yo le escribo todo y se va con todo escrito y lo va a entender eso no va a pasar en el 100% de los casos nosotros tenemos que tener presente que el idioma español es muy distinto de lo que es la lengua de señas y la lengua de señas es uruguaya si una persona sorda va a Argentina esta lengua de señas es argentina y así con cada país entonces es un idioma si se quiere un lenguaje es muy distinto entonces no podemos presuponer que la persona sorda va a entender el idioma español porque probablemente no lo entienda y nosotros vamos a escribir todo lo que queremos y le vamos a detallar todo clarito de forma clara y tal y la persona quizás se va con más preguntas que respuestas entonces por eso es bien importante chequear si la persona maneja el idioma español o por lo pronto entiende algo entonces ahí sí utilizar algunas palabras algún texto escrito corto pero de lo contrario no escribir todo y dárselo suponiendo que la persona lo va a entender y por aquí que este es el final les dejo las normas las normativas que están vigentes bueno lo que se hablaba anteriormente normativa sumida para todo lo que es accesibilidad la ley 18776 que es la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que lo estuvimos hablando después está la de protección integral de personas con discapacidad el tratado de Marrakech está una ley de salud mental la promoción del trabajo para personas con discapacidad y el decreto presidencial que es para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos y el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad son algunos de las normativas que están vigentes y que se puede acceder ya sea en internet o de lo contrario nosotros nos ponemos a disposición para preguntas y para que puedan consultarlos si es necesario ¿sí? este no sé si hay algo ¿eh? teníamos el contacto la última ah perdón igual bien le pido este igual va a haber una predicación bien sí nosotros vamos a mandar las presentaciones va se van a mandar desde acá entonces este estarían ya teniendo como los contactos y demás ¿sí? no sé si hay alguna pregunta alguna consulta que quieran hacer este si se entendió o si ya pasamos a lo que a lo que nos va quedando tenemos poco tiempo ahí ya bien entonces ya los paso con Agustín sí gracias Carolina una simplemente un no para dejame esa última que que no es menor los médicos dice alguien en un comentario de Candel los médicos tendrían que saber lenguaje de señas ya que con un intérprete se estaría violando el secreto de confidencialidad eso no es así clarificar el intérprete es parte del espacio y de las ayudas técnicas de él de la persona concretamente ¿está? simplemente a modo de aclaración digo ahí lo vi en lo último y no era la idea meternos porque venimos atrasados con el tiempo ¿está? pero sépanlo que el intérprete de lengua de señas es como parte de las ayudas técnicas que tiene la persona que tiene este con discapacidad ¿no? bien lo mismo pasa con les aclaro con las personas que tienen perros perros guías ¿no? es decir no es que queden fuera son parte del espacio y de las ayudas técnicas que entran con la persona ¿sí? bien a pesar de que a veces los técnicos no lo entendemos pero este es importante poder como pensarlo desde otra perspectiva una pregunta curiosa simplemente como para vernos las caras saben que yo soy medio inquisitivo siempre cuando cuando agarro acá este las cámaras que están apagadas hay gente vamos arriba prender las cámaras vernos cuántos somos por lo menos los que tienen cámaras ¿sí? porque hace bien que se vean ahí va muy bien eso les agradezco bárbaro bárbaro impecable una vez no tiene no tiene idea de decir pan no pasa nada pero está bueno que el otro vea gente del otro lado y no solamente la 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 conexión o la pantalla este bien vamos en las dos últimas cosas que nos quedan que termina va a terminar la la doctora que está por ahí conectada este pero antes vamos a trabajar un poquito sobre la guía propiamente este toda esta jornada intensa calzadora justamente desemboca en esta guía que ahora en los primeros meses el primer mes de octubre va a llegarles en versión papel es la guía que tienen en versión digital que ya les mandamos este va a ir a las direcciones departamentales de salud para que las las distribuyan este a cada dirección departamental de salud les va a llegar una guía por cada uno de los participantes con nombre y apellido y una guía para las direcciones técnicas de los distintos prestadores del departamento y en el caso de AC de cada servicio hoy presente acá de tal manera que si en el momento que les avisemos que van las guías si las reclaman a la dirección departamental o me las reclaman directamente a mí acá a través del mail para que coordinar la llegada lo que les voy a presentar ahora básicamente es la la estructura simplemente de la guía para que sea fácil de comprender y leer esperen un poquitito es algo muy simple pero es la parte que les queda a ustedes de tarea cómo llevar al territorio a la que pasó acá escape no escape no escape pero quiero sacar esta que está como está como bloqueada no quiero sacar esta bien genial este esto me da la arriba acá un poquitito contrario ahora sí Bien, después de este detalle técnico, vamos un poquito a la guía. Esta parte es acá. Desde el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, hicimos esta guía con determinados objetivos. Como podrán ver, es ayudar a contribuir a eliminar las barreras. Es el documento de referencia. Si ustedes tienen que replicar la capacitación esta al interno de las instituciones de ustedes, con los funcionarios y demás, sugerimos nutrirse de lo que está escrito, está referenciado, está supervisado por la academia. Cada una de estas cosas que estamos proponiendo no es un antojo ministerial, de alguna manera, sino que es lo que surge de todo un trabajo mancomunado no solo de la sociedad civil, que también intervino, sino de lo que tiene que ver con lo que es un derecho. El defensa del derecho a la salud de las personas con discapacidad. Esto es lo que guía, guía esto que está escrito acá y que está dirigido a todo el personal de salud. Acá no nos salvamos nadie. Equipos directivos, atención, de gestión. Es todo un esfuerzo que estamos pidiendo desde el ministerio para que todo el servicio, todo el sistema de salud pase poco a poco a ser accesible plenamente para todas las personas con discapacidad del país. La guía tiene esta estructura, más o menos, es decir, está hecha no solamente las recomendaciones de sí mismo, sino está el marco normativo, hay antecedentes de por qué llegamos a... Hay cifras sobre la estadística, sobre la discapacidad. Y llegamos al capítulo 6, 7 y 8 que les poníamos cuando los invitamos de que se metieran ahí, que era en el corazón de la guía donde íbamos a trabajar. El capítulo 6, sobre las barreras. El capítulo 7, sobre todo centrado en los diferentes tipos de discapacidad, quizás para identificar en los registros administrativos. Y el capítulo 8 que recorre un poquito esto que con Estefanía y Carolina hemos venido viendo, de cómo mejorar el buen trato. Fíjense que el acento está en el buen trato y en el aspecto de comunicación de las personas con discapacidad en el sistema de salud según el tipo de discapacidad. Después al final, bueno, cada uno de ellos está discriminado según las recomendaciones físicas, comunicacionales o atitudinales. Al final hay un glosario, las publicaciones en el marco jurídico internacional y los pictogramas como instrumentos de ayuda que ustedes pueden de alguna manera ampliar, mejorar, fotocopiar, si es útil para las consultas de los distintos profesionales del servicio. Esta guía la van a recibir en papel. Si ustedes en la guía la pueden bajar de la página del ministerio, insisto, en la página del programa de discapacidad de la página, la pueden bajar sencillamente. Si encuentran el código QR, los canigan, les quedan en el celular. Y además la van a recibir, ya les digo, en estos días, la van a ir recibiendo en las DDS con la discriminación de a qué instituciones y qué personas son las que participaron en esta capacitación. El criterio de distribución, porque no es infinito, es una para cada una de las personas que participó y una para la dirección técnica de institución. En el caso de ACE, ampliamos una para cada unidad ejecutora del departamento, es decir, la RAP una, la capital otra y algún centro auxiliar otra, como para que puedan, de alguna manera, en base a eso, poder organizar la bajada a las distintas personas y técnicos y administrativos que trabajan en las instituciones. Ese es un poco el mecanismo. No vamos a leerla acá, simplemente queríamos presentarla. Creo que lo más útil es ir directamente a la fuente. Antes de darle la palabra a la doctora Yudice, para hacer el cierre, pero es un poquito que dejo de compartir. Algunos avisos de organizativos. Los materiales los van a estar recibiendo vía mail. Si alguno quiere la grabación del curso, la pide expresamente o la pueden bajar de la página web, en dos o tres días va a estar colgada. Eso respecto un poco a los materiales y la grabación del curso. Respecto a lo de la guía, el mecanismo que ya les comenté, a través de las direcciones departamentales de salud, si hay alguna institución que prefiere no hacerlo para la dirección departamental de salud, nos lo hace saber y buscamos el medio. El ministerio no tiene capacidad de mandar, tendrían que mandar a algún comisionista a buscarlo precisamente para la institución. Con respecto a los certificados... Ah, no, antes. Les va a llegar, en un rato después de haber terminado el curso, una hoja de evaluación de estas dos vías de capacitación, muy fácil de llenar, donde les pedimos que tengan un retorno. Los certificados de capacitación van a ir contra, una vez recibidos los formularios de evaluación, chequeados las conexiones y la participación de la asistencia, va a ir en una segunda instancia. Es decir, en general, preferimos mandar los certificados de participación a quienes nos manden la evaluación primeramente. Eso se los hemos puesto cuando los hemos convocado y nos parece importante, es un privado importante para nosotros para poder corregir a futuro otras posibles capacitaciones. Bien, hasta acá. Llego, antes de darle la palabra a la doctora Yudice, me gustaría saber si hay alguna consulta, algo que estoy leyendo ahí, muy interesante la jornada, muchísima información para poder elaborar. Muchas gracias, perfecto. En el chat. Si alguien quiere verbalizar, me levantan la mano, le doy la palabra. Dos o tres intervenciones no vendrían mal. Excelente todo, muchas gracias. Bien. No hay dudas, quedó todo claro o todo muy oscuro. Porque cuando no hay dudas es así, o todo está muy claro o todo está muy oscuro. Y nadie se anima a preguntar nada. Bien, entonces, le damos la palabra a la doctora María Yudice, su directora general de la salud, que nos va a dirigir la suerte de la palabra. ¿Quién habló? Muchas gracias por la capacidad. Gracias. Muten un poco los micrófonos, así escuchamos a la doctora Yudice. Adelante, María. Ah, no, María, pará. Eduardo está viendo la palabra que no lo había visto. Eduardo. No, bueno, agradecer la jornada, excelente, todo muy claro. Hay mucho para trabajar, muchísimo para mejorar en este tema, muchísimo. Sabemos muy poco del tema. Está bien lo que ha hecho el ministerio, excelente, y poder formar después los grupos de trabajo. Lo que sí me, una cosa capaz muy banal, pero yo pensé que el lenguaje de señas era universal, pero es por país. Ahí la compañera Carmelo me dice no. Yo pensé que era universal, como es el lenguaje de, a ver, yo soy juez de básquetbol y arbitro en Mercedes y arbitro de Rusia y arbitro igual que en cualquier lado, pero sin embargo la lengua de señas es distinto acá y en Argentina. Pensé que era universal, me acabo de desarmar de ese tema, simplemente compartir esa inquietud. Yo creía que el lenguaje de señas lo aprendí acá y después lo aplicaba. Me iba a Europa y también hablaba con los sordos de allá como hablo con los de acá, pero parece que no, que tengo que aprender en distintos países. Exacto, cada país tiene su propia lengua de señas, que está adaptada obviamente, por muchas veces implica también el tema de la cultura que tiene cada país y de las palabras que se utilizan en cada país. Entonces en función de eso también es el idioma o la lengua de señas que se utiliza. Entonces por eso es bien importante tener presente esto, de que no todos los sordos van a saber el idioma español, porque no es la lengua que ellos utilizan, ellos utilizan la lengua de señas, que es su idioma, su lenguaje, y lo mismo pasa en otros países. Entonces por eso era bien importante hacer ese señalamiento porque a veces se tiende a pensar eso. Así que está buena como ese punto. Y hay otra mano levantada, Micaela y Carla. Gracias Eduardo. Hola, buenos días para todos. Nosotros nos comunicamos de comer. Bueno, primero agradecer también por la invitación. La verdad que nos vamos muy enriquecidas de todo lo aprendido. Para nosotros es nuestra primera experiencia. Yo como referente del servicio de admisión de pacientes que tenemos a cargo del ingreso de todos los pacientes a la planta sanatorial para ya sea de urgencia, coordinados. Después la compañera referente de acuación al usuario. O sea, hemos aprendido mucho y la verdad que no teníamos información incorporada de lo que hemos aprendido acá. Así que vamos a tratar de elevarlo y tratar de transmitirlo al resto de los compañeros. Así que muchas gracias. Y bueno, estaría buenísimo que se pudieran seguir creando este tipo de instancias de capacitaciones, ya sea en este tipo de, bueno, de movimiento o de puntualmente para lo que es discapacidad o para otro tipo de temas. Así que gracias. Bien, muchas gracias. Carolina Rey, está pidiendo la palabra. Buenas, solamente agradecer. Y bueno, hay una cuota de responsabilidad que obviamente que es del Estado, de todo lo que son barreras externas, pero después hay mucho de autorresponsabilización y de hacernos cargo nosotros de desarrollar estas habilidades sociales y lo tan ya mencionado, empatía y demás, que yo creo que estas distancias nos hacen pensar, nos deberían hacernos pensar y quedarnos pensando y bueno, cada uno poder desarrollar todas estas habilidades que son adquiridas para mejorar, bueno, por lo menos de lo que se pueda de nuestra parte, el trato y demás, ¿no?, de estas personas. Solo eso, gracias. Muchas gracias. Duarte, ¿está con la mano levantada también? No, es sábado entonces. No, Josefina vio la... Perdón. Perdón. Duarte es la que tiene la mano levantada. Disculpenme. Bueno. Se escucha. No, que me parece... Josefina el micrófono. A Josefina le pedimos que mutee el micrófono, exactamente. Adelante. Josefina, a Viola le pedimos por favor que mutee el micrófono. Gracias, de Gremeda. Dale. Adelante. Bueno, yo soy acá de San Gregorio de Polanco. Me pareció muy importante el tema de la barrera de la parte intelectual, porque nosotros hace poco estamos con una reforma delicia, estamos re bien con el tema de las rampas, de todo, obviamente, de la parte de los baños y esas cosas, sí tenemos un poco de dificultad. Tengo un paciente con discapacidad, pero bueno, es una amputación, o sea, pero tenemos pila de pacientes con problemas psiquiátricos, pacientes con síndrome de Down y muchas cosas, que a veces nos apoyan las instituciones, por ejemplo, Prisma y eso, pero a veces no nos damos cuenta de las otras barreras. Como yo digo, sí, bárbaro, que te den braille, pero si no, no sé interpretar yo, ¿cómo lo voy a tomar? O yo no sé interpretar, o no sé tratar a un niño que está teniendo un problema de sexualidad, y me pareció lindo eso, esa parte, entrar en eso, porque nosotros, solamente, muchas veces, solo lo que vemos es la barrera física, y en realidad hay muchas barreras que están, y bueno, y agradecer por ese aporte. Muchas gracias. Gracias, Serrana. Como ven, digo, todo esto ha generado un movimiento interno y externo, que ahora lo importante es poderlo traducir en acciones concretas en el territorio, que nos ayude un poco a mejorar los servicios que prestamos a la población. En este sentido, buscando eliminar las distintas barreras que son posibles, eliminarlas rápidamente, y bueno, las otras, ver estrategias para irlas convirtiendo a medida que sea posible. Bien, ahora sí, le paso la palabra a la doctora María Yudice, subdirectora general de la salud del Ministerio de Salud, para cerrar esta capacitación. Adelante, María. Buenos días para todos. Bueno, agradecerles a la mesa, obviamente, a los técnicos, y al gran trabajo que han desarrollado en estos días, en la construcción también de la guía, en conjunto con la UDELA y la organización civil, pero sobre todo, bueno, una alegría poder ver el compromiso, tanto del sistema de prestadores públicos como privados, para poner... Pido a los que tienen el micrófono, micrófono abierto, por favor, cerrarlo, mutear el micrófono. Y ayer, como hablaban todos, de este tema sobre la mesa, muchas veces las barreras actitudinales necesitan un compromiso de cada uno para poder romperlas, ¿no? Así que, obviamente, vamos a seguir trabajando en equipo y en conjunto, tanto con prestadores privados como públicos, y agradecerles el gran compromiso de todos en la participación de estas primeras instancias, de lo que tiene que ver con mejorar la atención, o realizar una atención adecuada para las personas con discapacidad. Así que, muchas gracias a todos y desde el equipo de discapacidad y rehabilitación, obviamente se van a comunicar con todos. Buenos días y gracias. Gracias, doctora. Y con esto estamos por cerrado esta instancia de capacitación. Quedamos a disposición por cualquier consulta. Recuerden, a través del mail del programa, que se conectaron. Y, bueno, en las presentaciones van a ir también los mails de contacto de la gente del Mides, un poco para que puedan, de alguna manera, canalizar las cosas específicas a través del organismo que corresponde. Si no hay ningún comentario en el chat, damos por cerrado acá.